La Sintonía de Onda Capital 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 La postura ayudó mucho a que la gente se metiera en el papel La Sintonía de Onda Capital 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 Pero está muy bien La Sintonía de Onda Capital 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 El Serranito La Sintonía de Onda Capital La Sintonía de Onda Capital La Sintonía de Onda Capital Cuando vemos los videos La Sintonía de Onda Capital La Sintonía de Onda Capital La Sintonía de Onda Capital Y van tiene por ahí Tiene por ahí un video que se come, no sé si son 100 o 150 huevos fritos La Sintonía de Onda Capital 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 Si no lo cubre, 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 si no lo consigues, son 30 euros, que también 30 euros, que también 30 euros también te cuesta lo mejor comértelo allí también, que sí que es verdad que el serranito o la hamburguesa, al ser reto, es un poco más accesible, le quitamos las patatas para que sea un poco más accesible, si no se te planta en 2,500 y la hamburguesa en 3 kilos. Los precios son 30 euros, los precios son 30 euros, tanto para comértelo allí como comértelo. Pero lo bueno es que es súper divertido, es una idea muy divertida. Pero además fijaros que había tantísima gente con los móviles y de vez en cuando, un teatro, parecía un teatro. No, aquello se puso muy bien, se puso muy bien. Para un momentito, a ver una timer, venga, el colesterol controlado y sigo. Ahora, pero la forma de comer, eso no crea que mastiga, es que lo mete en la boca y traga. Claro, huye, huye. Es que huye. Claro, quizás tu secreto será, tendrás que ir bajando el tiempo, al menos de 50. Si queremos que mucha gente compre el resto. Si quieres participar, eso le perjudica al estómago, ¿no? Meterle al arroz, todo de golpe, todo de golpe, todo de golpe, que más tarde o más temprano lo acusa el cuerpo. Lo muy bueno no es desde luego, no es muy recomendable. Acércate, por favor. Que no es muy recomendable, la verdad, no es aconsejable desde luego. Es que ahí no queda la cosa, le digo, Iván. Ahora cuando termine, dice, ahora voy a descansar un poquito y después me voy a una confitería. Para comerse viendo 30 pasteles. Yo me quedé asombrado. O sea, habrá que se quedaría con hambre el muchacho, me imagino, ¿no? Es que eso tiene que tener un metabolismo que en realidad tiene un metabolismo que falla. O sea, él es raro, tiene que tener algo raro porque no, no mal no es. Hombre, tendrá un gasto metabolismo que lo disolverá todo de alguna manera. Cuando termino le digo, ¿dónde tiene la comidiza? Ahora mismo la tengo aquí. No puede ser que la gente que come de esa manera tiene el estómago más abierto, de cávida. Pero el cuerpecito delgado, por mucho abierto que tenga, estos estómagos abiertos, ¿no? Es cuestión del metabolismo, lo que la dice, el metabolismo del, o quemamos pronto, las calorías las quemamos muy pronto, o algo parecido. Bueno, y sobre todo tiene que tener un control, digamos, del cerebro, que no le manda el mensaje de que estás saciado. Nosotros paramos cuando el cerebro nos dice, yo para, estamos saciados. Pero a ese tío no le llega el mensaje, segurísimo, porque ya puede ser tu espacio. Hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. No, porque debe de tener problemas con la compañía que tiene internet. Yo creo que no le llega el mensaje. No le llega el mensaje, no le llega el mensaje. Habría que preguntarle otro tema, a ver si podemos dar con la tecla. Oye, pues señores oyentes de la radio, ya sabéis dónde podéis comer a base de... Topaná. Topaná. Además, la Rotonda del Panadero es súper conocida allí, la Rotonda del Panadero, que le pregunta a cualquier alcalareño y de momento... Yo le metí al GPS cuando me di cuenta. Está en la avenida principal que cruza con Alcalá, o sea, es súper fácil de llegar. El sitio es muy conocido. Muy bueno además, sí, sí. Bueno, vamos a los patrocinadores y volvemos y seguimos hablando con ellos. Si queremos, hablando de comida, venga. El sitio es muy conocido. Onda Capital 95.1 FM. Tu bienestar es prioridad. Ofrecemos los siguientes servicios. Reumatología, quiromasaje, quiromasaje deportivo y neurotapping. Estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1, segunda planta, número 9. Teléfono 689-7474-7434 y 660-974784. Recuerda, Clínica C, tu bienestar. Guzmán, guzmán, arquitectura.com, arquitectos al servicio de las personas. Somos un equipo de trabajo dirigido por el arquitecto Enrique Guzmán, con más de 10 años de experiencia. El tiempo que le dedicamos a cada uno de nuestros proyectos merece la pena. Te esperamos en calle San Víctor, número 3, y en el teléfono 955-2641-01. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Muestra de arte, Plaza del Museo de Sevilla. Desde hace 25 años, los artistas exponen sus pinturas y esculturas todos los domingos de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Muestra de arte, Plaza del Museo. El arte está en la calle. Muestra de arte, Plaza del Museo. Capital TV en OndaCapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Estás escuchando Soñadores de Ilusiones. Con Paco Moreno. Decimos me vine como Agua de Mayo. Pues bien, no esperes el agua ni el mes de mayo porque está aquí en Sevilla. Sal Agua de Mayo, Arte y Compás, con actuaciones en directo. Abierto viernes y sábado desde las 9 de la noche y domingo a partir de las 6 de la tarde. Estamos en calle Esperanza de Triana, 16, Pasaje Justino Matute, Local 4. Teléfonos 663-76-7036. Clínica CEC. Tu bienestar es prioridad. Ofrecemos los siguientes servicios. Reumatología, quiromasaje, quiromasaje deportivo y neurotapping. Estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1, segunda planta, número 9. Teléfonos 689-74-74-34 y 660-97-47-84. Recuerda, Clínica CEC. Tu bienestar. Bueno, pues estamos ya de vuelta y estamos hablando con José, que es el propietario del bar situado en la rotonda de Los Panaderos, en Alcalá de Guadaira, en la tierra de Los Panaderos, que lo decimos siempre. Además de... Es famosa, es famosa. Alcalá de Guadaira tiene mucho encanto. Está clarísimo. Acuérdate, creo que todo el pan que traba a Sevilla venía de Alcalá, ¿no? Aquí habíamos muy pocas taonas. Siempre ha tenido fama, sí. Ahí siempre... Bueno, no sé, dinos las redes sociales tuyas, porque aparte también es que para hablar más contigo, también tú haces TikTok y también te viste tú de figurín. Me hago mis pinitos, me hago mis pinitos, me pongo mis pelucas y me hago ahí como nuestro amigo Jorge, me hago mis pinitos en TikTok y nosotros tenemos Facebook. Topana Tapeo, ya lo tenemos en 5.000 personas y tuvimos que hacernos otro de empresa que vamos ya por, si no recuerdo mal, creo que vamos por 1.700, 1.800 seguidores. Póquita a poco. Eso va poquito a poco, eso es un poquito más lento. Así que es verdad que... pero son gente que están interesadas en seguirte por algún motivo, por eso va un poco más lento. Y en Instagram son las dos redes que usamos para publicitar tapas y tal. Y en Instagram tenemos, se llama el nuevo Topana, y son las dos redes que movemos nada más que para publicaciones de tapas, para eventos que tenemos y tal. Y el de Artito lo tengo un poco más que lo tengo, se llama Erjona, no tiene nada que ver con mi nombre, pero me lo inventé, se me fue un día a la cabeza y me puso el nombre. Te voy a amar, yo aparte de esto, yo soy guitarrista, escritor, soy dramaturgo, soy poeta. Todos los trabajos están... Y tú tienes más inventiva que yo, ¿eh? Sí, bueno, yo... Por los nombres que tienes. Hay un vídeo del Jonas que te enseña a hacerle el puente a un 131 también, con la gorra para atrás. Yo he visto alguno allí en la habitación de tu casa y formó unos chinglados, tío. Sí, bueno, ahí me tiro en el sofá, me pongo una peluca, la peluca es que esa es la prima de Erjona, esa es la Sharini, la Sharini, la Sharini. Oye, a partir de lo que estamos hablando, tengo aquí otro de OK Diario. Los alemanes no utilizan la tarjeta de crédito, no tiene sentido. Ah, y tiene sentido. No, no tiene. Sí, sí, y tiene sentido. Tarjeta de crédito y tiene sentido. Y tiene sentido. Y ahora dice, es algo que deberíamos empezar a hacer en España, pero ¿por qué no lo utilizan la tarjeta de crédito? Ni Bizum. Deberíamos aprender de los alemanes, dice. El motivo no lo pone. No lo pone... Pero yo te lo voy a decir, porque hay que pagarlo. No, pero yo lo veré un poco absurdo, ¿no? Porque aquí viene gente de Alemania y creo que viene con su tarjeta. Claro, yo creo que dicen que la tienen, como todo el mundo hoy, el Bizum, pero que no debe usarla. No son dos. La verdad que deja mucho registro cada vez que pagas con tarjeta. Yo pienso que... Eso sí, pero yo te digo una cosa. Ya no se hace, pero antiguamente se daba la tarjeta y se metía el empleado para adentro, ¿no? Yo mirá que el datáfono... El cachado en Estados Unidos lo sabe. En Estados Unidos te deja la cuenta abierta para que le digan la propina. No, no, no. Es increíble, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Sí, sí. Tú haces un gasto de 50 dólares y le pertenece el 15% de propina. El 15% sí, y si se aporta bien un 20%. Un 20%. Ahora te podría meter 300 euros. Claro, claro. Yo voy a decir que... Pero de darte cuenta también aquí hay una cosa. Yo aconsejo de que cuando paguemos con tarjeta, pedirle justificante, porque además dices que es justificante y decimos no. Pero yo es que antes de salir del bar ya miro en el móvil si me ha cargado... Sí, la aplicación, la aplicación rápido, rápido te salta... Mi mujer me tiene más controlado con el tema ese. Me sabe en todas las paraditas que tengo. Todas las paraditas me sabe por dónde ando. No, pero si lo miras bien, tiene sentido por lo que has dicho tú. Es que date cuenta que pagando con la tarjeta de crédito, menos mal que aquí no... Verá lo vi un haciendo. ¿Tú te crees que haciendo? La tarjeta de crédito no solamente saben cómo vas de dinero. Pero ¿saben dónde come? A la hora que come. ¿Qué película...? No que vas al cine. ¿Saben qué película ves? Todo. Por eso ellos dirán, cuanto menos se paga de dinero, mejor. Si puedo pagar en efectivo, lo pago. Jorge, yo estaba hablando aquí con un compañero que... Yo voy a ir con la tarjeta de crédito, ¿eh? Yo estaba hablando aquí con un compañero de los Waterman, de los bolígrafos y todo. Y empezó a salirme publicidad de los Waterman y estaban los móviles apagados. Vamos, apagados, no. Silencio. Eso se ha dicho siempre, ¿verdad? Hablamos aquí de Ibiza un rato y al rato recibimos... Y hay una cosa curiosa. Bueno, yo tengo el S22 Ultra este. Me dice cada paso que doy. Sí. O sea, estás en tal lado, estás... Contrima si tienes una investigación de la policía, te coge el móvil y te dice dónde has estado. Es la parte mala de todo esto. No hemos quedado con la buena, la disfrutamos a diario, no seríamos nada. Si no, a veces no seríamos nada. Pero todo esto hay que pagarlo. Tiene un corte y al coste es que no somos absolutamente libres para nada. Todo, todo, todo lo que... Para, para nada, efectivamente. Ahí vence que te sarta solo el teléfono y te quedas hablando solo. O te hace un resumen de dónde has estado todo el mes. Y dice tú... Bueno, a lo mejor te lo dice. Es que, madre mía. O que te ha parecido, ¿no? De buena primera te dice el móvil. ¿Y qué te ha parecido tal sitio? Y dice tú, bueno, ¿y esto cómo sabe que he estado yo aquí? No, no, no. ¿Qué le dice al móvil? Dilo más despacito que está mi mujer al lado. Bueno, yo me imagino, me imagino que lo mismo... Es que tanta inteligencia debería haberte dado cuenta que iba así mi mujer, hijo puta. Me va a dar. Yo me imagino... No diga delante de ella. Yo me imagino que esto de las tarjetas de crédito, o sea, los alemanes llevarán su razón. Si tú sabes dónde te mueve, también sabes el dinero que tú mueves. Y al saber el dinero que tú mueves, pues ahí ya te enfrecen un poco. Me imagino que será así. Los alemanes podemos criticarlos por todo, pero yo creo que son los europeos más listos. Son los que más... Yo creo que son los europeos más listos. A la prueba está que es la sociedad con más control en todos los sentidos. Pero que se siente más libre que cualquier otro. De cualquier otro, ¿eh? Por eso son súper listos. Así que si ellos te dicen, te aconsejan que no uses mucho la tarjeta... Por algo, por algo, por algo. Bueno, hemos hablado con el amigo José, que es del propietario y gerente del bar en Alcalá de Guadaira, en la rotonda de Los Panaderos. Topanán, ¿eh? Un simpático nombre. Ya hablaremos más adelante con él. Y ahora vamos a... La próxima vez que venga, trate una muestra. Sí. Hombre, y para que no te la lleve de vuelta, no la comeremos. Hubiera sido lo suyo, ¿sabes? Hombre... Un pequeño serranito aquí de eso, ¿no? Mira, yo cuando me mandan a... Me llaman para tocar o algo. Mira, yo te cobro tanto. Oye, ¿me puedes dar un anticipo? Hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido. Hombre, un serranito de un metro y que se puede dejar un 20% de propina, ¿no? Pues la persona... La persona que está al lado del amigo José... Habrá personas que lo conocen, porque se está haciendo muy famoso. En cuanto hay personas que, aunque no vean, estén viendo, sino que vayan a ir a radio, ya no tienen ahí imagen, pero la voz les sonará. Pues claro, porque él se llama Jorge Gallardo. Es cómico, guionista, sevillano. Lleva unos siete años dedicado a los monólogos de manera profesional, durante los cuales ha recluido a España de punta a punta con su espectáculo. Como cojones... Hemos llegado aquí, ¿cómo es eso? Como cojones con la H intercalada, para que no hubiera problema. Exactamente. Dices, cojones, con la H. Cojones. ¿Cómo cojones he llegado aquí? Cuenta la historia de cómo me he convertido en monólogista. ¿Cómo ha llegado a eso? Pues mira, al final uno acaba llegando a esto porque la gente te lo dice. Va, en serio. Yo no he visto una carrera que es que al final la gente es la que te lo dice. Oye, ¿tú vales para esto? Sí. Está claro que tú desde pequeñito estás liándola. Porque tú le haces caso. Claro. Bueno, primero tú le haces caso. Luego ves... Luego te das cuenta que vales. Porque tú dices, estamos en una boda. Y al final formas un corro, terminas la boda. Pero esto desde los 15 años. Y acaba el novio o la novia, los que todavía no están súper borrachos, alrededor tuyo, tú contando chistes, historias. Pero sobre todo, no cuando cuentas chistes, que siempre se me dio bien. Bueno, el chiste es... Pero cuando cuentas tu día a día. Tu día a tu día, lo estás contando. Pero le he echado un poquito de salero y de arte y de gracia. Y esa era ha sido por un tubo, claro. Bueno, y también, date cuenta que eso lleva... Tienes que ser un poco actor. Hay una parte de actor, hay una parte... El miedo escénico está ahí. El miedo escénico cuando sales a actuar es... Es casi peor que cuando dices, por ejemplo, tú eres guitarrista, ¿sabes? Pues conoces perfectamente el pánico escénico. Hay trabajo para sustituir. O sea, quiero decir, se puede... Hombre, se puede disimular, se puede superar con trabajo. Hay trabajo. Pero al final te estás enfrentando en público. Pero, ¿qué ocurre? Que el guitarrista, y no te voy a menospreciar, por supuesto, tu trabajo, ni si tú lo tienes superado. El guitarrista toca, la gente calla, tú terminas. Y aunque hayas tocado como un gato atropellado, la gente hace así por educación. Alguno aplaude diciendo, menos mal, ya he terminado. Y te vas. Pero yo no. Yo salgo. Y a los 30 segundos necesito recibir el feedback del público. Yo lanzo, recibo, lanzo, recibo, lanzo, recibo. Así, durante una hora. Yo no puedo soltar todo mi monólogo de una hora. Ta, 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 y a la hora hace la gente. Estupendo, venga, toma por culo de tu casa. No, yo necesito que lo vayan devolviendo. De las artes escénicas la más difícil es el monólogo. Fíjense ustedes que vamos a ver uno de los monólogos, ¿eh? Que yo el motivo de contactar con él a través del amigo José es porque este monólogo estaba... Yo lo subí unos días antes. Y bueno, fue la sorpresa mía que los informativos de Antena 3 salió el video. El video, el video. El video, sí. Ahora no sé si tenemos varios para poner. Cuando salga, diré, este lo vi en Antena 3 en directo. Así que, compañeros, pongo el primero. Bueno, pues, por eso vamos con paso a la cabra. Tenemos aquí con nosotros, a gran brazo. Bueno, veis, su compañero, Jorge Gallardo. Y antes de ir con el rojo, ¿eh? ¿Qué te parece si nos contáis qué es lo que tenéis este fin de semana? La vuelta es con la más cara de los últimos años. Que tiene huevo. Yo a mi niño lo he mandado con el libro de historia de hace 3 años. Tampoco ha cambiado tanto la historia, cojones. O quiere que salga en el libro el piquito de Rubiales también. Me viene y me dice, cómprame un compás y una regla. Digo, y la regla que te compré el año pasado, dice, la ha perdido. Digo, bueno, mientras no la pierda tu hermana. ¿En serio, Jorge? Fíjate el gasto en material. Si será gordo, que llamo a la de Cofidí y me hablan por mi nombre. Jorge, ¿cuánto dinero necesitas este mes? Las extraescolares. Las extraescolares hay que pagarlas. Y los míos van a inglés, chino, jabonés, alemán, rumán, ginglo. Quieren aprender ginglo. Francesco, elima, tel, fur, furito, submarinismo. ¿En Sevilla dónde? Y otra cosa que tú gastas que no gastabas es ir por la mañana a dejar al niño, a hablar con los otros padres que tiene telita y tiene que irte a desayunar. Que muchas veces tienes que pagar desayuno y ir corriendo a raro con tu niño, porque son otra vez ya a las 2 de la tarde. Y por último, no tengas muy rima, que no hay menos ya estamos en Navidad y los tiene otra vez en casa. Y ¿sabes lo que te toca? Vender sus mantecaos. Porque el que se va a Mallorca es, pero los mantecaos los vendes tú. Que lo sepa que los acabas vendiendo tú. Y la Navidad es aquí ya, ¿eh? Que he visto tu rock en el Mercadona. Lo que no saben las personas, y ahora si tú lo quieres contar, que para montar este vídeo, que se llega a ser viral, que dura poco, ¿cuánto tiempo te puede llevar en grabarlo? Ah, pues a veces lo grabo... Mira, el vídeo que se hizo más viral, que lleva medio millón casi de visitas, lo grabé casi sobre la marcha, y sin embargo hay otros vídeos que repito mucho. O me grabo hablando 10 minutos, y luego meto el programa de edición y voy quitando esto, para intentar... Yo siempre intento estar por debajo del minuto y algo, porque si no la gente no te presta atención. Cuando tú llegas ya a niveles de seguidores, eso, ya le metes un vídeo de 8 minutos y se lo clavan los tíos que dan a la pausa apenas mientras te ven. ¿Para llegar a ese camino o es un camino...? Bueno, hay que trabajar mucho. Entonces hay que ir en vídeo muy rápido. Yo muchas veces cuelgo vídeo de 37 segundos. Un chiste, una idea, la cuelgo. Sí, cuando se hace una cosa muy larga, yo te lo digo... En general, pero en cosas así, cuando se hace muy largo, no sé, se te hace pesado. Se hace pesado, sí, la gente... A ver, si tienes que ir metiéndole cosita a cada instante, tú puedes hacer un vídeo. Yo cuando empecé en Facebook hace mucho tiempo, yo he llegado a tener un vídeo con 4.700.000 visitas, que se plantaban casi en 3 minutos. Y anterior a eso, todos los vídeos que hacían superaban los 3 minutos. O eran otros tiempos, o yo qué sé, pero la gente se acababa divirtiendo los 3 minutos completos. Ese vídeo lo dejé pasar como viral, no hice nada. O sea, no hice como ahora. No me llamaron, no me entrevistaron, no hice nada. Simplemente pasó de largo, 4.700.000 visitas. Sigue ahí en Facebook. Bueno, porque se creó polémica. Me llamaron machista por hacer ese vídeo. Sí, ¿por qué? ¿De qué iba? Porque se llamaba el vídeo preguntas gilipollas. Y son las preguntas gilipollas que te haces en pareja. Entonces, claro, a mi chica, la de entonces, le daba vergüenza, la que era mi novia entonces, le daba vergüenza salir en la cámara. Entonces, las preguntas las hacía ella. Ella va con el móvil andando, entra en una habitación y yo estoy viendo el fútbol en una pantalla de 50 pulgadas. Y dice ella, ¿qué está? ¿Viendo el fútbol? Y digo, no, patinar artístico. Así todos los vídeos. Vídeos malísimos. Pero claro, el gilipollas soy yo, en verdad. Porque ella me está haciendo una pregunta retórica para iniciar una conversación. No pretende que yo le diga que estoy viendo. Solo quiere entrar a la cocina. Estaba haciendo hamburguesa, la hamburguesa era para verla, como una boina vasca, así de grande. Y le digo, no, salmorejo. Y así va todo el vídeo. Entonces hay gente que dice la gente, ¿por qué todas las preguntas gilipollas las hace ella? Y entonces se empezó a calentar la red. La gente empezó a decir que por qué otros respondían. Se creó una pelea, yo ajeno a toda la pelea y se plantó en 4.700.000. O sea, no se dan cuenta que eso es monólogo. Es bueno, los haters es lo mejor. Pero tú no contestabas ninguno, ¿no? No, yo empecé contestando y que entonces llevaba mi agenda. Entonces tenía un manager de Santander y me dijo, no se te ocurra contestar a nadie más. Y dejé de contestar. Pero me llegó a poner una persona. Este es el que luego se junta con 4 amigos y te hace una manada. Estaba lo de la manada. Es que hace ya 6 años por ahí de ese vídeo. Y entonces estaba lo de la manada. Y te dice, tú chachico, ¿cómo te pasa? Se ha pasado 18 pueblos. Se ha visto otro vídeo, seguro. Ha tenido que ver otro vídeo por puerta. Y cómo, porque yo me imagino que cuando salió ese primer vídeo que se hizo viral, tú no pensabas que se iba a ser viral, sino tú lanzaste el vídeo, ¿no? A ver, te mentiría si te dijera que yo no estoy intentando que sea viral. Yo todo lo que hago, ojalá y cruzo los dedos para que sea viral. Claro. Pero no lo hago. Yo quiero conseguir seguidores. Hace poco me preguntaban, la pregunta es la clave. Si yo no vivo de crear contenido, yo soy un creador de contenido, pero no pretendo vivir de crear contenido. Igual que él, creo un contenido que le viene bien a su bar. Yo creo un contenido para que me contrate. Porque esto es muy triste, pero te salen más contrataciones cuantos más seguidores tienes. El talento tiene poco que ver, tú lo sabes, aunque te haya cogido más de refuelo. Pero muchas veces no tiene que ver talento. Yo demuestro 700.000 seguidores en Facebook y me llaman, además, lo gracioso es, muchas veces, Ayuntamiento de Alcafrán, Ayuntamiento de Villaterrona del Palancá, Ayuntamiento de no sé qué, que eres el del Facebook, que te queremos aquí. Y luego tú no tienes talento, ninguno, a lo mejor. Digo, a lo mejor que los hay por ahí con seguidores y con talento, con las dos cosas. Oles, huevos, ahí lo tienen todo. Pero que hay gente por ahí con muchísimos seguidores que no tienen nada de talento. Nada, nada. Y gente con mucho talento que apenas tienen seguidores. Porque no creen que tengan que estar en las redes. Yo soy de los que creo que tengo que estar en las redes. Creo contenido para tener seguidores y para que me llame. Por ejemplo, va a Topaná, lleva detrás mía ya un taco de tiempo, el Topaná, para que vaya ahí a actuar. El pesado de ahí de Alcalá. Sí, porque tú este pasado domingo ha actuado, ha tenido actuación, ¿no? No, el sábado. El sábado, en Dos Hermanas. El sábado actúe yo en Dos Hermanas. Con el tema este de cómo cojones... Cómo cojones llega aquí, que cuenta la historia de cómo me convertí en monobista. Cuenta, desde que empecé, desde que tuve la idea. Yo me convertí en gilipollas. Digo, en monobista por eso. Porque tengo un don para hacer gilipollas en los sitios. Y dije, tengo que sacarle partido a esto. ¿Cómo le sacas partido? Cuando eres gilipollas te puedes dedicar a la política. Tú eres de las clásicas... Entra en Gran Hermano. En Gran Hermano no pude entrar porque se lee. Me dijeron... Vas a abusar de los demás. Me llega la acción de más cultureta. Tú eres demasiado inteligente para... Sí, sí, dice hasta leía. Es capaz. Digo, se lee y dice, no puede entrar. Bueno, hombre, en esos programas una persona con cultura. Hombre, imagínate. Así que me dediqué a esto de los monólogos. Yo trabajaba en la radio, hacía humor en la radio. Y este me parecía el culmen, el sumum. O sea, enfrentarte a un público, tú solo, un micrófono y no chistes de la abuela, compadre... Tú eres de los que... No, yo, mis historias. Jorge, tú eres de los que empiezas a contar chistes y bum, 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 bum. Sí, yo puedo estar contándote chistes de aquí hasta las seis de la mañana. Eso sí que es difícil. Y además porque los encadeno, ¿sabes? Si hablas de bomberos, te cuento tres de bomberos. Y en el último de los bomberos, ha rescatado una oveja y digo, tú sabes de la oveja y ahora empiezo con la oveja. Y cuando me doy cuenta... Hay uno... Hay cuentas chistes que está saliendo mucho ahora en Facebook. Fernando. Que es de los fontaneros, todos los chistes son de fontaneros. Sí, Fernando Cuenta... Fernando Fernández, muy amigo mío. Yo lo tengo. Yo lo tengo también. Y bueno, y hacer más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, pero yo soy monologuista, ¿no? Soy un cuentas chistes. Fíjate lo que te digo, aunque me encanta contar chistes. Y ahora mismo, cuando cerremos los micros, nos quedamos un rato juntos, acabamos contando chistes y no lo puedo remediar. Pero yo soy monologuista. A mí lo que me gusta es contar... Además, me gusta el humor más difícil, el humor de circunstancias, el humor cotidiano. Pero tú vas paseando por la calle y vas pensando en que lo que estás viendo puedes llegar a ser un rato. De alguna manera, me fijo en el día a día. Ahí sale. No es que me pase todo. Alguna vez me preguntan, termino el volumen y dicen, pero eso te ha pasado a ti. Digo, ¿tú te crees que si eso me hubiera pasado a mí estaría aquí, mi alma? Digo, o en la cárcel, o enterrado. Tú has escuchado lo que he dicho. No, pero sí que me inspiro en cosas que me ocurren y cosas que ocurren al lado mío. La verdad es que ese humor de circunstancias... Yo lo veo muchísimo, con mucho más trabajo y con mucho más inteligencia que es contar un chiste. El monólogo. De hecho, es que lo creas tú, ¿no? Un chiste al final lo que haces, lo has escuchado, te lo han contado, tú lo repites. Es que... Esto no, esto está todo creado por mí. Entonces, hay veces que... Es una... Se requiere una rapidez mental, por tu parte. Sí, además hay que improvisar mucho. Ya te cuento que en América, en América, casi todos los monologuistas han terminado siendo actores. Claro que sí. Y grandes actores. Encima, porque hay mucha gente que no sabe que Eddie Murphy o Steve Martin o Dan Aykro. Dan Aykro. Es que hay montones de actores. Tú ves los que hacen fantasmas, los ve y dices, uy, qué buenos actores. Sí, pero los tres eran monologuistas antes. Los monologuistas. Y todos pasaban por el Saturday Night Live, que ahí es donde se lo van a conocer y luego acababa... Sí, que en Estados Unidos hay mucha cultura de... Hay muchísimas, más desde los años 40, desde que existe el Saturday Night Live, es un programa que existe desde que existe la tele hasta hoy. No se ha cancelado nunca. Y por allí ha pasado, bueno, Jim Carrey, que también hacía... Jim Carrey también ha empezado haciendo monólogos, primero imitaciones, luego monólogos, Robby Williams, también es monologuista. O sea, montones de actores que tú dirías, ¿cómo? Realmente te formas como monologuista, perdón, los pas estos que hay en Nueva York o en cualquier sitio de estos que son pas de noche, que realmente el público va a escuchar. Exactamente. Cuando tú vas a un local en el que lo que han ido es a escuchar monólogos, ahí le tienes todas las garantías de éxito. Si tu texto es bueno, ahí es éxito. Bueno, y los locales que hay, aparte de lo que ha dicho la compañera, los sitios en Broadway, en Broadway que iban a hacer monólogos. Hay sitios en Nueva York, está el CELAR, que es, que, aunque siendo español, si yo fuera mañana, si le demuestras un poco de currículum, me van a dejar subirme, porque hay una hora para los hispanos. Te tienes que adaptar, porque a los hispanos tampoco le puedo hablar con mi sevillano cerrado a veces. Porque los van a decir, háblame mejor en inglés. Yo tuve un monólogo en inglés, pues a lo mejor te digo los colores, los días de la semana y digo, hasta luego. A lo mejor, hasta ahí llega mi inglés, no tengo más inglés. De verdad, yo lo... Pero es verdad, allí hay mucha afición, además son inmensamente millonarios, yo sé que esto puede sonar frívolo, pero es verdad que allí son millonarios porque ellos viven en una comunidad de 500 millones, sin barrera, de 300, cerca de 400 millones de personas, sin barreras como las que tenemos aquí entre Valencia y Sevilla, entre Sevilla y Bilbao, entre Bilbao y Barcelona. Entonces ellos, todos los años sacan su especial en un CD y lo venden. Imagínate tú, venden a lo mejor 20 millones de copias. O sea, que tú ves, por ejemplo, Bill Murray. Bill Murray es... Era un genio. Es más rico que el presidente de los Estados Unidos. Vamos, que están organizados. Allí hay otros. Para enseñar el trabajo. Yo mismo monólogo es como si yo mismo monólogo pasara a CD todos los demás años, hago uno nuevo, digamos que lo cambio, y lo pasara a un CD y lo vendiera. Claro, entre 47 millones de personas, con edad de entender mi monólogo y escucharme, lo empiezas a reducir, a reducir, a reducir, y al final yo tengo un público de 400.000 personas donde podría llegar yo con mi monólogo, pero ellos llegan a 50 millones. Ahora que dices de Bill Murray, Bill Murray estaba haciendo unos monólogos en Broadway, hablando de esto, y le propusieron la película de ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Que es con Richard Rayford, y es un tío que está todo loco, perdido, y le da por esa familia, y todo lo que hace en el monólogo lo hace en la película. Ah, sí, que utiliza su monólogo, porque probablemente le llamarían para esa película porque se había hecho famoso con ese monólogo. ¿Qué pasa con vos? Aquí vemos una película, tú ves los albóndigas en remojo, y tú dices, hostia, anda por ahí Bill Murray, de fondo, anda al otro, ves a algunos actores que luego con el tiempo ves que, y dices, claro, a nosotros nos ha llegado los actores que son, y punto. Pero allí sí que a la hora de hacer la película han cogido un tío que estaba de moda, porque estaba metiendo 8.000 personas en el Madison Square Garden, haciendo monólogo, porque allí un tío puede meter 9.000 personas en el monólogo. Martín, Dani Rovira, Goyo Jiménez, y nuestro Manu Sánchez. Pero aquí en España hemos empezado relativamente hace poco a esta cultura. Sí, hace un poco, ahora como 10 años, que nace la cultura del monólogo, nace hace unos 10 años, y aquí con capacidad de, por ejemplo, irte al Palacio de Congreso, Manu Sánchez, que es buen amigo mío porque es nazareno también, de dos hermanas, ese sí es capaz de llenar, de colgar cartenas y billetes, pero quitando a él en España, Berto Goyo Jiménez, Dani Rovira, un poco más, no hay una cultura exagerada. Habéis cuatro contados. Vamos, que yo no puedo cambiar coche cada dos años, estoy cambiándolo cada tres, quiero decir que no es... Pero como tú mucha gente. Y como yo mucho, mucho, bueno, yo conozco algunos monólogos que llevan hasta cuatro años con el coche, con el mismo coche. Cuidadito que la gente se cree que todo esto es jajaja y esto tiene delito. Pero todo de colo de rosé, ¿no? Pensá cómo puede sorprender tocar los temas que la gente... Y la actualidad. Tú vas a hacer un monólogo como actúe yo el día que murió la reina de Inglaterra, actuaba yo esa tarde en dos hermanas, ya murió sobre las cuatro. Eso da mucho juego. Y claro, imagínate, imagínate. Claro, llega allí, coño, estáis todos aquí, creíais que estabais en el entierro, se ha muerto la señora esta. Y a lo mejor empieza a hacer broma y cuando... Siempre la actualidad está ahí. Cuando la actualidad es muy terrible. Es que con esa familia, con esa familia empiezan a acabar, ¿eh? Claro, imagínate. Por ejemplo, esto de Gaza y Cisjordania, a mí me toca... Ay, yo no voy a mencionar el tema. No me lo he dicho. Pero cuando la noticia, aunque sea un fallecimiento, es lejano, ¿no? Lo cuenta. Le da la gracia. Oye, gracias por estar... Yo me acuerdo que yo actué el día que ganó Ayuso en Madrid. Porque la victoria de Ayuso... Soy ya político ahora, pero la victoria de Ayuso fue tan acojonante, tan exageradamente, que prácticamente le había votado a todo Madrid. Entonces yo fui a todo un sitio muy difícil de aparcar. Y le digo, gracias a todo el mundo por venir. Sé que la hora no es buena. Aparcar es complicado. Digo, mira si es aparcar complicado aquí. Que yo me he venido con mi madre y mi hermana. Que me han dicho, ¿vuelvemos a verte? Y digo, ah, pues vamos todos en un coche. ¿En qué coche vamos? ¿En el tuyo, no? ¿En el mío? Total. Digo, venga, votamos en qué coche vamos. Y hemos venido en el coche de Ayuso. Digo, mira. Gana todas las votaciones. Digo, ahí está afuera, en doble fila. Esperando que termine. Nos vamos a los patrocinadores y volvemos. ¡Suscríbete al canal! GuzmánArquitectura.com Arquitectos al servicio de las personas. Somos un equipo de trabajo dirigido por el arquitecto Enrique Guzmán, con más de 10 años de experiencia. El tiempo que le dedicamos a cada uno de nuestros proyectos merece la pena. Te esperamos en calle San Víctor número 3 y en el teléfono 955-2641-01. Consejo de MonserratAltemirlara.com Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por MonserratAltemirlara.com Muestra de Arte Plaza del Museo de Sevilla. Desde hace 25 años los artistas exponen sus pinturas y esculturas todos los domingos de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Muestra de Arte Plaza del Museo. El arte está en la calle. Existe un único espacio con gradas envolventes en Sevilla. Con espectáculos geniales y cercanos. Donde cualquier curso, evento, conferencia, presentación o vídeo o proyección se vuelve excepcional. Es el Teatro Salvador Tábora de Sevilla. Diseñado por el propio Salvador Tábora tras conocer miles de teatros alrededor del mundo. No se trajo las florituras, se trajo la magia. El Teatro Salvador Tábora tras conocer miles de teatros alrededor del mundo. www.ondacapital.es Para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Estás escuchando Soñadores de Ilusiones. Con Paco Moreno. Decimos me vine como agua de mayo. Pues bien, no esperes el agua ni el mes de mayo porque está aquí en Sevilla. Sal agua de mayo, arte y compás con actuaciones en directo. Abierto viernes y sábado desde las 9 de la noche y domingo a partir de las 6 de la tarde. Estamos en calle Esperanza de Triana 16, pasaje Justino Matute, local 4. Teléfono 663-76-7036. Clínica CEC. Tu bienestar es prioridad. Ofrecemos los siguientes servicios. Reumatología, quiromasaje, quiromasaje deportivo y neurotapping. Estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1, segunda planta, número 9. Teléfono 689-74-74-34 y 660-97-47-84. Recuerda, Clínica CEC. Tu bienestar. Pues seguimos disfrutando, seguimos hablando con el amigo Jorge y, bueno, también hay que llevar un poquito de risa, ¿no?, al programa, no va a ser lo serio, ¿no? Hombre, la verdad es que yo muchas veces que no lo puedo evitar. Luego lo pienso y digo, madre mía, yo me lo tomo todo a broma. Hace poco estuve en un entierro, no, no, te lo juro, no pude, cantó, salió a cantar una muchacha que dieron, va a cantar el Ave María, digo, yo me quiera la de Bisbal, digo, coño, qué movidito esto, qué bonito va a cantar. A ti, Gallardo, a ti no te entra risa en un entierro, eso hay gente que le pasa. Claro que me entra, claro. Y ese día, ese día me entró. Luego era la canción Ave María era mucho más paradita, mucho mejor para, y cuando terminó ella de cantar, y cuando terminó de cantar me levanté y empecé, otra, no pude ver, ya, que estaba en un concierto. Me dice mi madre, compórtate en el entierro de tu padre, Jorge, hombre, no. Soy así, tengo un pronto que no me di cuenta de dónde estoy, ¿no? Qué bueno, no es. Y es verdad, yo llevo el humor, es que yo creo que ella la vida es bastante jodida para tú tomártela. Para ir de serio. Totalmente. Cuando tú puedes, cuando tú puedes, te lo tomas todo a broma, porque los problemas no desaparecen, ¿no? Como decía Ernesto Sevilla, también tengo el gusto haberlo conocido, que decía, yo os voy a entretener durante una hora, y durante una hora os vais a evadir de vuestros problemas, pero que cuando salgáis están ahí, que es decir, todos salís del teatro y están ahí, que a mí no me venga nadie a pedir que esto no es eterno, pero sí que es verdad que yo logro que hacer que gente se desconecte durante una hora y pico que al final me planta en un espectáculo, y no se acuerda de otra cosa que nada más que lo que está ahí. Y eso se agradece, desde luego. Se agradece porque tienes como una paz mental, y luego parece que tiene una batería nueva y algo. Después vas comentando lo que has visto, y te pega el loterí, y te sirve también otra media hora más de lo que has visto. Incluso a lo mejor día siguiente, que te dicen, o te escriben, y te dicen, hay que ver lo del no sé qué, lo del no sé qué, y se van acordando de puntos cada uno. Vamos a escuchar otro vídeo del amigo Jorge, que se ha hecho también viral, ¿no? Sí, ese es el del hombre invisible, ese también es tuyo, ¿no? No, yo es que le he preguntado a Jorge si él me lo permite. No se ve, pero pone 8 millones. Mientras sale el vídeo, Jorge, si tú eres admirador un poco, o sigues un poco el humor inglés, de tipo inglés este, que tú haces la gracia pero la tienes que pensar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa gente que le... Yo he aprendido a utilizar los silencios, que es lo más difícil de la comedia, que es hablo y hago, ra, y me quedo callado y saco la risa. Es súper difícil y además cuando muchas veces me van, digo, madre mía, hoy he clavado yo dos o tres silencios. Bueno, bueno. Yo mismo me lo quedo y otro digo, bueno, otro ha ido más forzado porque ya está tanto tiempo en silencio que la gente hace... Pero Jorge, acuérdate también, acuérdate que eso tú lo tienes porque ha estado también en radio, los silencios que hace en televisión hacía Quintero. Son parte de la entrevista. Pero es que eso era un mago en todo lo que se lo ponía él. Te digo que te entiendo eso, yo estoy tocando. Y cuando dejas un silencio, luego por lo menos... Bueno, es que en la música, en la música los silencios también son música, a mi gusto. Es parecido, es parecido a lo que tú haces, para dar esos silencios, dejar a la gente ahí y... Yo marco el chiste, siempre marco el chiste y el final porque se nota en el tono y en la actitud y muchas veces... ¿Qué es marcar el chiste? Aquí para la gente que siga el humor... Marcas, mira, para tú no desesperarte cuando estás haciendo un humorólogo, hay un punto en el que tú sabes que se tienen que reír y si no te ríen ya te agobias. Y no pasa nada, no pasa nada porque muchas veces llevas preparado tres remates. No hay problema, te remata, remata y remata y si no ya te da la huerta y vas a otra cosa. Y entonces la manera de marcarlo es que termina con el tatatá y haces así tu actitud, tu postura y el micrófono, la cara, tu mirada, le hace a la gente ver que ese es el momento de reírse. Y muchas veces bromeo. Hay un lenguaje ahí gestual y aparte... Exactamente, y ellos lo pillan, la gente lo pillan. Tú tienes unos recursos ahí para salir un poco de los atolladeros. Siempre tengo recursos, además los remates normalmente, que es el final del chiste, los remates muchas veces tienen más de un remate. Hay veces que si un remate, el primero funciona súper bien, que ha sacado incluso... Bueno, siempre tienes que buscar el aplauso. Risa sí, risa es constante. Ah, no siempre hay que buscar el aplauso. La risa es constante, la risa es constante. Si no hay risa tú te agobias, te empiezas a acelerar, hablas más rápido. Inmalmente yo en Valladolid hablando rápido. Pero la risa sí, la risa te la tienes que devolver. Bueno, aquel maestro sabe mucho de arrancar aplausos, ¿no? Él entiende mucho de público. Pero lo que hace es que tiene mucho talento. Eso lleva mucha pausa. Bueno, pero hay que ganarse el público, ¿sí? Yo hago el gilipo. No, pero el otro día me dice uno, me dice uno, tú sabes, todos los compares que se fuman un porro y cogen un vacilón y pasan y ponen aceros inoxidables y dicen, ¡Pare, nos hacemos! Vamos a ver... Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues continuamos con Pasa la Cabra. Tenemos aquí con nosotros al gran Raúl Ferbé y su compañero Jorge Gallardo. Y antes de ir con el rosco, ¿qué te parece si nos contáis qué es lo que tenéis este fin de semana? Bueno, mira, te lo cuento yo que es que este tío no se entera de nada más para que un charco, ¿vale? Tiene conocimiento justo para no hagas en la ducha. Que este viernes, el día 14, vamos a estar en la Marsalá, el local de moda de todos a la manca, al lado del río, lo que era la Ventachan, el primo de Jackie Chan, que todos lo conoceréis, ¿vale? A eso de las 11 de la noche, viernes 14. Jorge Gallardo y servidor. Hombre, es bastante difícil. Empezamos contigo, Jorge. ¿Nervioso? ¿Nervioso qué va, cojones? Nervioso cuando te llega una carta de hacienda. Eso sí que da nervioso. Comienza con A. Ambiente en la Marsalá. A tope. Comienza con B. ¿Cómo es aconsejable ir a los eventos de la Marsalá? Vestido. No, hombre, ceporro, vestidos con V. Nos referimos a ir a los eventos de buen rollo. Bueno, pero es aconsejable ir vestido al evento, ¿no? Vale. Bien. Empieza por C. Si no vas a disfrutar de un evento a la Marsalá, eres un... Capullo. Comienza con D. ¿Cómo lo va a pasar la gente que vaya a ver el monólogo a la Marsalá? De puta madre. Empieza por F. Apellido del cómico que te acompañará a la Marsalá. Ferb. No. ¿Cómo que no? Es Ferb, cojones. Lo sabré yo que viene conmigo hasta aquí al lado. Es Ferb, cojones, Ferb. No, era Fateo. Dani Fateo. ¿Dani Fateo quién es? Eso te lo estás inventando. ¿Qué dices? Que no, que no. Que tú lo que te quieres es quedar con el dinero. Ven para acá. Me cago en la leche, mamá. Ven para acá. Muy bueno, ¿eh? Eso es una promo, ¿verdad? Eso no es un vídeo. Sí, pero... Claro, pero yo me curro las promos igual que los vídeos. No, no, pero es muy bueno. La demás, ya digo que para montar esto también son horas. Y estudio y pensar. A veces, lo que decía antes, a veces salen a la primera. Lo hago todo con Cascap, que es un programa gratuito en el móvil. Te juro que lo hago todo con el móvil. Bueno, yo en parte lo comprendo porque, como hemos estado hablando abajo, antes de subir, de que la radio ha cambiado mucho. Yo recuerdo que cuando llegaba las navidades y había que grabar muchísimas cuyas publicitarias, grababa 20 o 30 de tirón y después una, madre mía, lo tenemos que dejar para día siguiente. Imposible. A veces ocurre que no te sale el vídeo y lo dejas y ya está. No te sale la palabra que yo creo que era de ratización y de sensistación. Bueno, eh... Y claro, cuando te vas tomando cerveza y cuando llega el momento ya te sale ya la rata con la vida. Ya no te sale nada. Ya no te sale nada. Él lo sabe. Yo he llegado aquí a la radio y le digo, Paco, tengo que sacar un tema y mañana lo tengo que grabar. Y que tiene que sacar tema hoy y que mañana lo graba. Y me salió. A veces la presión es mejor. No, no, no. Y lo tuve que hacer porque era una publicación que tenía. Y lo hice un día y al otro día se grabó. Sin embargo, con otro tema, me pasé cerca de un mes y medio, dos meses y no. Eso ocurre. Eso ocurre. Es increíble, pero pasa eso. Y ya por último vamos a ver ese tercero que creo que es el que salió viral ante la 3. El que lo vi. Sí, sí. El de la traductora. Eso está muy bueno, eh. Además es un nuevecito con la cantidad de dinero en pinganillo que se han gastado también en el móvil. Es que lo hice al instante. Madre mía. Vi la noticia y digo, madre mía. Aquí hay hilo para ti. El filón. Esta es la mía. Esta es la mía. Te salió de verdad de auténtico tirón, eh. Sí, sí, sí. Es que me lo dijeron en algunos sitios que me entrevistaron. Dicen, pero bueno, ¿este vídeo sale junto con la ley o qué? Estabas tú allí. Sí, sí. Es que vi la noticia y me puse el croma, porque sí que verás hay unas partes que las hago con un croma. Sí. Hago una tela, una tela verde y me coloco ahí y luego puse el congreso de fondo. Esa, pues vamos a ver, ¿no? Y gente que come por la noche. Congresistas y senadores. Este vídeo se ha hecho viral. Para no ir a la inclusión del andaluz como idioma oficial en la cámara. Encontrar un trabajo dentro de la cultura del andaluz. Es una pequeña queja irónica de la tontería esta, ¿no? Solo sea cuestión de tiempo para que lo hagan oficial. Yo te digo que no ni nadie. Yo te digo que sí, sí y sí. Esa es la participación, que salió una antena 3. Estuvieron los de la antena 3 dos horas en mi casa. Habéis visto lo que salió. Con unas ojeras que parece que me hemos estado de fiesta en vez de ello. No entiendo, de verdad. Cuando sea más famoso tendré que autorizar ese tipo de vídeo. Se me ven las ojeras de parece que hemos estado toda la noche jugando al poke y digo, ¿qué dice? Bueno, Jorge, ¿a dónde te gustaría llegar? Ah, como cómico lo más alto que pueda. Te lo juro. Como creador de contenido, no. Ojalá, porque eso una cosa conllevaría a la otra. Pero yo no creo, como te he dicho antes, yo no creo contenido para hacerme virar con los contenidos y vivir de crear contenido. Porque luego vienen las marcas publicitarias. Yo tengo dos mil y pico de seguidores en TikTok. Plantarte en esos números con dos mil seguidores es muy difícil. Tiene que ser que el vídeo está gustando. Pero hay gente que tiene cinco millones de seguidores, todo lo otro, y ahora por las marcas vienen. Yo no voy por ahí porque, no sé cómo decir esto si me ofende a nadie, pero no me gusta esa forma de talento. A mí me gusta salir con un micro sin nada más, una botella de agua, un micro, contarte mi día a día y hacerte rey. En eso, a lo más alto, ojalá, ya más soy guionista, intentar participar en televisión con monólogos y en películas y todo con el humor, pero siempre ese tipo de humor. Para ti, tres personas así, que es tú, te has fijado tú en ello, te gusta escucharlo, tienen gracia, tienen arte, pon tres personas. Parece, si me pregunto, no me parezco a nadie. Vale, no. Que además es algo que me beneficia, porque nadie es capaz de decirme, uy, es un estilo, no hay. Pero mi referente quizás para el humor, hombre, evidentemente, te puedo decir, mi monólogista favorito es Berto Romero. Y es catalán, ¿eh? Sí, pero es muy bueno. Berto Romero, Raúl Cima, y luego me quedo con uno que sería, como decir, una opinión demasiado popular, que es Goyo Jiménez. Pero es que no puedo evitar, si te fijas no he metido a Dani Rovira aquí. A mí me encanta, ojo, me encanta Dani Rovira, pero yo me río mucho más con Goyo Jiménez, por ejemplo, y sobre todo con Berto Romero y Raúl Cima. Si me apura, casi más Raúl Cima. Hacer humor de lo que tú quieras, ellos pueden. ¿Qué es lo que tiene entre manos ahora mismo? Yo es que Berto lo puede decir. ¿Entre manos? Claro que lo puedo decir. ¿Te gustaría hacer de todo? Lo puedo decir, porque además cuanto más gente lo sepa mejor. Yo estoy terminando de escribir el siguiente show, que estrenaría... Mi show se llama ¿Cómo cojones llegué aquí? El anterior se llamaba Yo soy viral, que nació a raíz de hacerme viral con ese vídeo, y era una broma porque no tenía nada que ver con el vídeo. Y el que estoy escribiendo ahora se llama Abducido, un andalú en el espacio. Los del andalú en el espacio no están... Cuenta la historia de un andalú que es abducido. Luego baja, baja a la Tierra y se encuentra totalmente todo distinto, y ahora empieza a contar su periplo. Hay un vídeo promocional... Qué curioso. ...en el que caigo con el torso de arriba desnudo. El otro no. Bueno, la verdad es que él no se puede grabar. Pues ya sabe lo que... Lo iba a grabar desnudo entero, pero no soy agradable. Tampoco era... Tampoco era... Entonces salgo así como que me cae ropa del cielo, caigo yo en un trigal, caen luego la ropa en lo alto mía, y yo me voy vistiendo mientras huyo de dos tíos así pintados azul, como si me hubiera escapado de la nave. Me saco un tubo del culo. Sí. Está bien. Para el topicazo. No del culo, evidentemente. O sea, no soy del método, no soy un actor del método, no me lo introduzco de verdad. Está aquí. Está solo apoyado en el calzoncillo. Y me lo saco en plan, vaya manía con sondarnos a los humanos. Voy haciendo bromas así, y ahora me encuentro que he llegado a mí otra vez aquí, pero no voy a desvuelar mucho, pero sustituyo al Jorge que estaba en esa dimensión, que es cómico. Bueno, pues ya. Cómico excelente. Y yo no tengo ni idea. ¿Qué hago? Pues voy a contarle entonces qué me ha pasado ahí arriba. Mira, hay inventos, hay participación del público. Voy a hacer solo un pequeño adelanto para que os entre ganas de verlo cuando lo detenéis. Saco un casco, que se lo pongo a uno que saco del público, porque ahora estamos de moda sacar gente del público, que lee los pensamientos. Me lo he traído yo de la nave. Le pongo un casco, que en verdad es un casco de moto con luces de colores, y en la pantalla está el técnico poniendo lo que yo le voy diciendo. Pero no quite la gracia, hombre, de la magia, de espectáculo. Es que me voy a esto, por favor. Se imagina que ahora se montó uno y dirá, perdona, ponme de verdad. Se nota que has trabajado en el cine. Es que estás diciendo... Cuando tú lo tengas y lo puedas compartir... Vendré por aquí a contártelo. Ya ha aducido un andalú en el espacio. Tú sabes que la radio del espacio se va volando. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Madre mía. Estamos tan a gusto. Exactamente. Y lo que pasa es que tenemos que continuar. Hombre, por supuesto. Y por supuesto, cuando tú tengas ya ese vídeo listo, aquí... Hombre, yo te lo paso para que le deis promoción, y cuando salga la primera fecha, que me gustaría estrenarlo en Sevilla, a ver si tengo suerte, pues pasaré por aquí a contártelo, claro. Perfecto. Amigo José, que muchas gracias. Hablaremos, José. Que siga con tu serranito de... Y la hamburguesa. Y la hamburguesa. Y ya está. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Un placer, un verdadero placer. Igualmente. Y la última pregunta, o la penúltima, no me gusta. ¿La radio todavía está en tu mente o ya... La tienes apartada? Claro, es imposible. Además, me lo preguntas tú, que también te ha picado el veneno. Este es el veneno de la radio, ese no te ha abandonado nunca. Para siempre. Yo tuve que dejar mi último proyecto, que estaba en la radio del Betty, lo puedo decir porque, evidente, no soy radio, es que si hagáis la competencia. Y tuve que dejar ese proyecto porque ya nada más a tiempo era un programa los viernes, solo los viernes. Entonces, bueno, al final de mí tampoco salían muy bien los números con un programa de los viernes. Y había viernes que tenía que actuar en Zaragoza. Y cuando estuviste... Hablaba, me paraba en un área de servicio, o sea, que ya lo dejé. Esa es tu pases por el Betty, pero cuando estuviste con Federico Jiménez Losantos... Esa ha sido la época que a mí me lo he pasado porque estaba a nivel nacional. Eso ha sido jodido cuando hace la entrevista de Federico. Pero es que Federico... Te pones desnudo, ¿eh? Rápidamente. Te voy a decir la verdad que nosotros trabajábamos mucho aquí por la conciliación con la gente del PSOE que cuando yo empecé la radio gobernaba el PSOE, bueno, como en los 40 últimos años. Y este tío pues no agrada mucho al PSOE, la verdad. Y aquí habíamos un trabajo de conciliar y de conciliar y se lo cargaba una mañana a Federico. Yo cuando... Había el micro, decía... ¡Ostras! Y lo miraba y decía... Porque yo iba una vez al mes allí. Yo cuando has dicho que estaba al PSOE, yo pensé que estabas tú en otro país. Sí. Y nos lo tiraba hasta por tierra, la verdad, que cuando yo llegaba allí te cuento ya como anécdota porque el tipo es un gran tipo. En serio, es un rol dentro de la radio. Prólogo es un tío súper simpático, cuenta el chiste. Y yo me acuerdo que decía a Federico, por Dios, relájate, que es que estamos allí, estás provocando incendios, en la derecha, en la izquierda, en todos lados, no tenemos para dónde correr. Y me dice, tú me vas a cambiar a mí ahora. Sí, hombre. Él, cuando iba al Sevillano, que me llamaba Sevillano, aunque se levanta a las 4 de la mañana para ir a hacer programa a las 6, tiene que hacer. Se quedaba para verme un rato. Yo digo que estos profesionales se acostarán a las 10 de la noche, ¿no? Claro, Federico. A las 9 de la noche. A Federico le pregunta por cualquier cosa que haya ocurrido después de las 9 de la noche, aunque sea lo de Gaza, no se entera. Ah, sí. Se lo cuenta. Se lo cuenta. Tiene la vida totalmente cambiada. Ah, le pasa también a Carlos Herrera. Le pasa a todos los que arrancan la mañana. O sea, nada, Jorge. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Totalmente. Y que aquí tienes ya tu casa con esa llave simbólica que yo ya contraigo en todas las entrevistas para que cuando tú quieras venir, lo más que tienes que abrir. Perfecto. Cuenta con ello, cuenta con ello. Pues muchas gracias, Paco. A vosotros. Buscarme en redes como Jorge Gallardo. Sí, de mí se va a todos los oyentes. Jorge Gallardo y Jorge Gallardo Oficial. Ahí está, perfecto. Unos me llamo Jorge Gallardo, otros Jorge Gallardo Oficial. Me estás buscando en una red como Jorge Gallardo y no me ves. Eso de Oficial queda muy bien. ¿A que sí? Es artista. Eso es que da el artista total. Pues muchas gracias, Jorge, y a ti también. Gracias, un placer. Un verdadero placer. Bueno, que es una maravilla. Vamos a pasar el turno porque ahora tenemos que hablar con estas personas que están desde el principio. Rafa, Carmen, ¿cómo lo estáis pasando? Genial. Muy bien, la verdad que muy bien. Aquí viene uno para media hora como nuestra compañera Inés, que por cierto le mandamos un saludo y una abrazo muy fuerte porque la tuvieron que operar y venía para media hora y lleva ya que hay que echarla con fuego. Sí. Sí. Cuando viene, hay que echarla. Lo viene es mortal. Ni con agua caliente, ¿no? Ni con agua caliente. Ni con agua caliente. Bueno, pues, hay que decir que está patrocinado este espacio por Clínica CET, que aquí tenemos. Clínica CET, correcto. Rafa y a Carmen, Carmen y Rafa, ella es reumatóloga, él es... Yo soy quiromasajista, quiromasajista deportivo. Las siglas, ¿qué quieren decir? Las siglas. Eso es un misterio. Eso yo no se lo he preguntado porque se lo pregunté. Y ya se revelará en algún momento. Lo dirá en su momento. Ha hecho bien porque yo se lo hubiera preguntado para que él diga... Un poco de misterio. Un poco de misterio. Para eso estoy aquí. Bien, bien. Hoy es... Cuanto no tiene que ver mucho con ustedes, pero hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Mental. De la salud mental. De la salud mental, correcto. Y se está dando... Si queréis hablar, ha hablado también. Relativamente relacionado, ¿no? Está... Bueno, sí. A ver. Hay cierto nexo, ¿no? Diría yo. Bastante nexo, diría yo. Sí, claro. El bienestar corporal, ¿no? Claro. Va de la mano el bienestar mental. Hoy, precisamente, ha dicho la televisión, aunque hoy ya en días de la televisión hay que creerse más bien poco porque dice lo que... Nada, nada. No hay que creerse nada. Exactamente. Dice lo que le interesa al gobierno que diga. La televisión... Está bueno. Yo te voy a contar la televisión. La televisión te cuenta el 30% o el 35% que a ellos nos conviene. Ya no te cuenta más nada. Pero estaba diciendo de que estamos llegando al 52% de problemas de enfermedad mental. Sí, bueno. La verdad es que el día de hoy nosotros lo hablamos a menudo y lo hablamos con otra gente y tal. Creemos si te paras a observar un poco en tu día a día todo aquello que te rodea algo da que pensar, ¿sabes? Algo rechina porque la actitud de la gente así hablando en general preocupa cuanto menos. Lo notáis en vuestro trabajo que os comentan cosas los clientes. Sí, sí. ¿A qué nivel puede estar esa enfermedad? A ver, yo creo que voy a caer en un topicazo pero es que es así. yo creo que la 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 mentalidad o la forma de pensar de actuar en fin antes de la dichosa pandemia ya cojeaba un poco por decirlo así en un término coloquial pero la la pandemia cuarentena restricciones y demás precisamente no ha ayudado en absoluto para nada todo lo contrario. Pero se habla de la enfermedad mental pero lo que suele esto me recuerdo yo cuando hace años que cuando se hablaba de la enfermedad del cáncer no decimos cáncer no es que tiene una cosa mala que trabaja con Sí, era un poco tabú, ¿no? Exactamente y aquí está la enfermedad mental el tema de la enfermedad mental está llegando y de hecho llega aunque no lo digan a suicidio Sí, sí ya está dejando afortunadamente está dejando de ser un tabú y ya Claro pero cuesta el suicidio aquí parece no hay noticias aquí nadie se suicida hay que tomárselo muy en serio muy en serio sobre todo la juventud ¿verdad? Claro Es impresionante dice que ha subido los niveles Antes se comentaba que no salía tanto en prensa y tal porque hacía como efectos llamadas daba como ideas a personas que querían llevar a cabo esa acción y no es así visibilizarlo buscar y ver que no están solos que tienen opciones que tienen ayuda que tienen una compañía los recursos que hay claro hacérselo saber Yo me imagino Carmen que cuando una persona llama al 6889 7474 a la clínica cita con ustedes que da una cita la dan ustedes y yo me imagino que harán ustedes una pequeña conversación con esa persona que es lo que quiere porque esa persona irá con ese problema yo tengo un dolor aquí y ustedes de alguna manera le dirán lo que es mejor más aconsejable darles un masaje o qué porque claro digamos que el primer contacto es para la cita ver un poco qué problema trae qué duración debe tener la cita si ves que te va a conllevar más tiempo o es algo más rápido de valorar y ya una vez después de la primera valoración claro ya hacemos la opción porque cuando una persona tiene artrosis que eso tiene que doler tera marinera yo todavía afortunadamente no lo tengo pero comprendo personas que a lo mejor se le van doblando los dedos y personas más jóvenes mucho más jóvenes y lo pasan muy mal digamos el tratamiento que ustedes le dan o los masajes le tienen que aliviar tela ¿hacéis medicina natural? no no son como un poco dos partes diferenciadas pero unidas a ver porque me da dedicación claro yo me encargo de la parte médica digamos y es de la parte más rehabilitadora o tratamiento físico yo me encargo más de la parte médica y de la parte física digamos del tratamiento que son totalmente complementarios en cierto modo se complementa yo puedo hacer una pregunta sí claro pero es súper simple de responder y intento te juro que sea lo más simple la respuesta para no en realidad ¿qué diferencia hay entre masajista y quiro masajista? yo me he preguntado siempre bueno a ver parece obvio pero a lo mejor mucha gente lo quiere pero no muy técnica esa es la la pregunta del millón a ver el masajista o quiro masajista se pretende o intenta mediante una serie de técnicas todas llevadas a cabo de forma manual e intenta paliar o paliar un segundo perdón intenta paliar ciertas dolencias y ciertas molestias a nivel sobre todo a nivel muscular ¿vale? por ejemplo nosotros el masajista o el quiro masajista tema de rehabilitación y demás no lo toca yo digo a mi me viene por ejemplo ella reumatóloga la artritis reumato reumatoide reumatoide perdón artritis reumatoide el masajista o quiro masajista no la trata porque es una inflamación y nosotros cuando hay inflamación no tenemos que tratar no tenemos que trabajar eso una artrosis que la citabais antes creo si el masajista o el quiro masajista si la puede trabajar porque bueno trabajar mediante ejercicio de bueno mediante masajes ejercicio de movida articular segrega la articulación líquido sinovial que es el lubricante de las articulaciones y mejorar el estado de la articulación que se esté tratando que se esté trabajando pero lo que no cabe la menor duda es que toda la persona cuando dice no que te doy un masaje no estás acortado para hacer un masaje una formación previa evidentemente porque a lo mejor de la forma que lo coge le está perjudicando efectivamente un masajista o quiro masajista trata lo que es el músculo si a nivel músculo óseo si tiene una astrosis la astrosis creo que viene de los huesos si pero la astrosis bueno más que nada en las articulaciones pero de los huesos pero ten en cuenta que al final todo es un conjunto vale la articulación se compone tanto del hueso como de tendones ligamentos tejidos blandos vale entonces la artrosis el problema es la degeneración del hueso no hay cartílago la articulación roza y muchas veces por ejemplo el menisco se sale del sitio un poco con la misma presión que tiene ese menisco que está justo al lado del ligamento ese ligamento se distiende vale es como un elástico que se da un poco de sí y esté irritado entonces lo que hacemos inicialmente es tratar la fase inflamatoria quitar el dolor más agudo y a lo mejor en el tema de quiro masaje pues se puede hacer quitar contractura muscular que se ha creado por una mala pisada por el dolor porque no tienes una pisada fisiológica con el dolor vas huyéndole entonces sobrecargan más el compartimento interno o más el externo entonces son como hemos hablado antes tratamientos complementarios puesto que en uno tratamos la fase inflamatoria con los medicamentos o con los fármacos que creamos adecuados y una vez controlada la fase inflamatoria él ya puede hacer que aparte de que hemos quitado el dolor quizás quitemos contracturas del soleo quitemos contracturas de los cuádrices tensión muscular gane movilidad una vez controlado el dolor tensión muscular es decir que una persona liberar tensión muscular que no tenga formación para dar masaje no consiste en digamos como viendo a otra persona bueno es que puede llegar a perjudicar hombre a ver es que no no perjudicar es muy difícil por no decir prácticamente imposible porque no son técnicas invasivas vale como por ejemplo si puede ser la acupuntura a ver es muy complicado empeorar el estado de una persona mediante una sesión de masaje o quiro masaje si hay que diferenciar entre quiro masaje que tiene al final el objetivo ya como bien he dicho antes es intentar mejorar o hacer desaparecer perdón o paliar una molestia o dolencia y bueno luego está masaje a mi me viene gente que después de una sesión de quiro masaje me dice tío vaya paliza me acabas de dar claro y no has empezado siquiera o sea y me dice me sale sale que no vea pero porque a lo mejor el concepto que tiene de de masaje es completamente erróneo claro se cree que que son cosquillitas que ha ido a un spa no se bueno nos vamos a los patrocinadores y hay que ver como pasa el tiempo ahora tengo yo una pregunta vale vale después de los patrocinadores como en la televisión no me contestes no se no se no se no se ¡Suscríbete al canal! Desde las 9 de la noche y domingo a partir de las 6 de la tarde, estamos en calle Esperanza de Triana 16, pasaje Justino Matute, local 4, teléfonos 663-76-7036, tu bienestar es prioridad, ofrecemos los siguientes servicios, reumatología, quiromasaje, quiromasaje deportivo y neurotapping, estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1, segunda planta, número 9, teléfonos 689-74-74-34 y 660-97-41. Recuerda, Clínica C, tu bienestar. Si tus ahorros no están bien gestionados o no tienes cubiertas tus finanzas, Juan José Villegas Jiménez, asesor financiero y mobiliario, es tu solución. Contacta conmigo en juanjosevillegas.com o en el teléfono 619-26-1913. Y no te preocupes de nada más. Queren Borrás, experta y mentora internacional de habilidades directivas, talento y potencial humano. Más de 25 años de experiencia. Te apoyamos en fortalecer tu potencial, talento y en la gestión del cambio e incertidumbre. Para más información, querenborrás.com y en el 655-10-5268. Más de 25 años de experiencia. Más de 25 años de experiencia. Onda Capital.es Decimos me pire como agua de mayo. Pues bien, no esperes el agua ni el mes de mayo, porque está aquí en Sevilla. Sal agua de mayo, arte y compás, con actuaciones en directo. Abierto viernes y sábado desde las 9 de la noche y domingo a partir de las 6 de la tarde. Estamos en calle Esperanza de Triana, 16, pasaje Justino Matute, local 4. Teléfonos 663-76-7036. Clínica CEC. Tu bienestar es prioridad. Ofrecemos los siguientes servicios. Reumatología, quiro-masaje, quiro-masaje deportivo y neurotapping. Estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1, segunda planta, número 9. Teléfonos 689-74-74-34 y 660-97-47-84. Recuerda, Clínica CEC. Tu bienestar. Bueno, pues seguimos comentando naturalmente con estos profesionales que tenemos aquí, a doña Carmen Escudero, reumatóloga, y Rafael García, que es quiro-masajista de la Clínica CEC. Te voy a hacer la preguntita, Rafa, que dando los masajes, no me extraña que alguna persona, hombre o mujer, se quede dormida, ¿no? Pues... Porque si te deja tan relajado los masajes... Bueno, a ver... Yo no me lo creo, porque... Bueno, a ver, también hago en ocasiones masajes relajantes, pero no es lo que hago habitualmente, ¿vale? Como bien ha comentado Carmen antes, más que nada son masajes con fines terapéuticos, ¿no? Sí. Para liberar tensión muscular, para tener artritis y demás. Sí, lo que pasa que, a ver, sin dar masajes relajantes, ha habido gente que se me ha... No muchas, afortunadamente, pero sí que ha habido alguien que se ha quedado dormida, a lo mejor, durante, nada, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Pero, lo cual me sorprende bastante, porque yo doy bastante caña. O sea, yo soy de los que machaca, y machaca mucho. Bueno, yo he ido al sitio, y eso yo veo difícil. Sí, ya te digo que no es lo habitual. Si me escuchara mi profesor de quiromasaje, me mataría, porque... Hombre, yo digo... No se os puede quedar nadie dormido, porque si dais caña no se os va. Claro, pero yo te digo eso, pero yo me he quedado dormido de madrugada viendo la Semana Santa, me he tirado en la bulla y me he quedado dormido. Pero, más claro que... Sí, pero lo recordaré toda la vida, de pie he dormido, y cuando salió... ¿Tienes un don? Es que me ha pasado. No, no, dos, no. Es que me ha pasado. Hombre, sí, sí. Tú hay una especie rara. Totalmente, ya, ya. ¿Cómo no va a ser una especie rara, Paco, si tú te despiertas a las 2 de la mañana y te comas una magdalena con un café? Sí. Es que eso es verdad. Y luego te duermes. Ya, ya, bueno. No, 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 no. Yo sé de alguien que se levantaba a las 2, hace ya unos años, a las 2 de la mañana, se iba al congelador, se sacaba un tape con un puchero, con lenteja, lo calentaba en el micro, se lo comía. Y se dormía. Y se volvía a acostar. Mira, Rafa. Pero, escúchame, y hasta las 7 de la mañana... Esto es verdad. No, no. Esto es verdad. Y lo cuento porque ya lo sabe mi mujer. Mira, compro una caja de bombones, me la comí en un santiamén y fui a comprar otra igual para que no se diera cuenta. Le quité. Pero es verídico. Como el de los retos, ¿no? Le faltaban dos. Puse quitar los dos, pero claro, las mujeres son más listas de lo que quieren. Esto, el escapa todo ha venido a la caja. Digo, yo puedo comprar una caja, yo me voy a mover de casa, me vestí, estaba en pijama. Es de las estapas, es de las estapas. Vamos, yo sabía que... Te huele de tu mujer. Es de la gasolinera, pensaba que estabas con un antojo, que te diría tú. ¿De cuánto está? 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 Además, hombre, hay que tener cuidado para no salir, porque me gustan los bombones de licor, son tontos. Bueno, os lanzo la pregunta. Carmen, Rafael, ¿cómo os lleváis con punturas, según en el trabajo vuestro? Yo le pregunto, respondo primero, Carmen, y luego te respondo yo, si quieres. A ver, esto es como todo. Como hemos hablado antes con el tema del quiromasaje, no todo el mundo está capacitado. Si es verdad que estamos hablando, como él dice, de una técnica más invasiva. Sí, por eso os pregunto. Vale, entonces, tienes que tener mucho conocimiento de anatomía y mucha práctica para no hacer daño. Claro. De hecho, hay veces que se han creado los motoras, que se han pinchado el pulmón, puedes pinchar el hígado, teniendo en cuenta también del calibre de la aguja que uses y tal. Supuestamente son agujas muy superficiales, pero si no conoces muy bien la anatomía, o esa persona por mano del demonio... A mí me la han puesto, yo he ido a Japón y me la han... Claro, es que no oriente, ¿no? Sí, la cultura allí es mucho más intensa. Pero aún así, a mí me encantaría saber cómo nace esa idea. Quiero decir, porque una vez que ya está, la podemos aceptar o no, pero ¿a quién se le ocurre clavar la búa a otro para quitarle un dolor? Bueno, tiene que ver también porque... Le intentaría hacer daño a alguien y diría... No, 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 no. Me dolía el hueco y ya se me ha quitado ella. Se me ha quitado, se me ha quitado. Yo creo que tendría que ver también con los puntos de presión, ¿no? Que ella se ha resistido. Si, que ella llega más lejos, diríamos, con el palito. Perdón, yo hablo por la experiencia, ¿no? Yo, como es como toco, a mí se me inflamaba un tendón. Entonces ellos, cuando te clavan la búa, saben el sitio exacto donde está ese dolor. Claro. Para ti que le quita risa, hay un punto de presión que se llama punto aspirina. No, pero yo te pongo la mano... Que viene genial. Bueno, te pongo la mano por un ejemplo, porque también me lo pusieron en la espalda, en la espalda, y saben unos puntos, y te clavan en la aguja que tú ni te das cuenta, ¿eh? Cuando te la clavan. Es que el foco de todo esto se encuentra en Asia, y en concreto en China, la medicina tradicional china. En Manchuria, en Manchuria. Bueno, sí. Bueno, sí, los coreanos también la practican. Ya, pero bueno, la cuna está en China. Sí, en China. La cuna está en China, es decir, en China nacen las artes marciales, de ahí derivan a otros países asiáticos, y bueno, la medicina también. Es decir, una de las cunas tradicionales de la medicina, bueno, también en algunos puntos, en algunos países árabes y tal, cuando se poseían o se tenían los conocimientos que se tenían... Bueno, como ha dicho Carmen, ¿no? Hay que tener un conocimiento bastante... Hombre, sí, por supuesto, es decir, en su caso, en el caso de los asiáticos, y en concreto los chinos, es algo que le viene de hace miles de años. Ellos tienen un dominio total y absoluto, y siempre han tenido una curiosidad bastante grande y bastante especial y concreta, por según qué tipo de cosas, como por ejemplo la anatomía del cuerpo humano. Entonces, ellos controlan muchísimo. Aquí en Occidente es relativamente nuevo. No tenemos los conocimientos ni la experiencia que tienen ellos, ni de lejos. Es milenaria, claro. Por supuesto, entonces... Además, ellos trabajan mucho con la relación de la psique con el cuerpo. También, lo que decía Carmen. Estamos dando un repasito a todos los servicios que tienen en la clínica SEP, pero ahora vamos a pasar a quiro-masaje deportivo. Ajá. Háblanos de... Eso es otra cuestión. ¿Qué consiste eso? Porque no quiere decir deportivo, precisamente porque todas las personas que quieran darse SEP, no tienen que ser deportistas, ¿no? No, 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 necesariamente. Pero, ¿por qué? Que practiquen... A ver, la diferencia, la gran diferencia o el gran matiz que existe entre el quiro-masaje y el quiro-masaje deportivo es que si ya en el quiro-masaje se da muchísima caña, en el deportivo ni te cuento. Es decir, la presión que se ejerce, la fuerza que se ejerce para según qué tipo de técnicas, según qué tipo de masaje. Pero, perdona, Rafa, hay que decir que, digamos, con más fuerza, pero que tampoco le hace daño, porque es que yo he visto un vídeo... Bueno... He visto un vídeo con el masaje, pero, vamos, con un martillo. No, hombre, no, no. Es que... Yo, además, mis herramientas son las manos. Ah, por eso. Pero yo he trabajado y he tratado con... Bueno, Carmen lo puede decir, ¿no? Con... A mi gabinete ha venido un par de jugadores de fútbol americano. Y, bueno, yo los he hecho que se les salte las lágrimas, o sea que... Porque hay una correlación con la fuerza y el tiempo de cura. Quiero decir que si vas más fuerte... Hombre, hay... Recaltan los tiempos... Recaltan los tiempos... Porque con los futbolistas, a veces, ¿verdad que con los futbolistas, por ejemplo, de americano, de fútbol normal, los fisioterapeutas, los quiromasajistas... Los quiromasajistas, masajistas... Cuando son lesiones deportivas, muchas veces recuperan una lesión, que yo la tendría un año y ellos en dos meses. Claro, cierto, cierto. Que son otros miembros. Por ejemplo, una rotura fibrilada, por ejemplo, ¿sabes? Me imagino, Rafael, que la lesión, las lesiones de un deportista tiene que ser mucho más aguda que de la persona normal. No tiene por qué. Hombre, en principio, sí. Debido a la tensión muscular que existe o que tiene lugar en este tipo de personas, que practican un deporte, las horas que dedican a entrenar, es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos algún partido de fútbol y tal, y comentan a lo mejor, pues ha tenido tal lesión. Yo, vamos, yo no me creo mejor que nadie, en absoluto. Vamos, Dios me libre. Pero digo, bueno, que se podría tratar de tal forma o de otra otra. O sea, y recuperar en 15 o 20 minutos, pues se podría recuperar al jugador. Pero es como dice Jorge, a darte cuenta que ya tiene una lesión de hace un año y este, hombre, que hace deporte, tiene la misma lesión, o sea, la duran en tres meses. Pero claro, también, bueno, depende también de la carga de masa muscular que tenga, del tipo de lesión que te hayas hecho. Y muchas veces, si tratas precozmente, lo que haces es aumentar la vascularización, es decir, el riego de sangre en esa zona, con el masaje, efectivamente. Lo estás tonificando ahí, ¿no? Y lo estás nutriendo. Lo estás nutriendo. Hiperemia. Claro. Hace una hiperemia, aumenta el flujo vascular, aumenta... Y a modo de chascarrillo. ¿También alguna vez te han puesto una fecha? ¿Hay alguien que te ha llegado alguna vez y te ha dicho, traigo la rodilla así y yo necesito el 22 de mayo o la rodilla bien? ¿Te han llegado a poner...? Se ha podido dar el caso, sí. Se ha podido dar el caso. Que tú tienes que hacer una valoración antes, claro, y ¿te han obligado alguna vez...? Bueno, obligado a poner plazos para recuperar gente que practique alguna modalidad deportiva así de manera... Una carrera, una maratón, y te digan, tío, en mayo tengo que estar. Sí, que tiene que estar listo. Hay gente que a lo mejor sí te pone plazo. Yo me pongo... Y se tiene que recuperar, pero bueno, ellos son conscientes de lo que hay. Claro, que tu madre ya no hace. Yo, como digo, yo soy quiro-masaísta, no soy la Virgen de Lourdes. Yo doy masajes, no hago milagros. Pero es habitual que alguien te diga, por Dios, necesito esta rodilla bien. Hombre, si practicas, si estás en algún, a lo mejor, en algún club de corredores y tal, y hay gente que participa habitualmente en carreras, ¿no? Valga la redundancia. Pues sí, hay gente que te puede... Sí, ahora que se lleva tanto lo del running y tal. Sí, bueno, eso... De auge. Eso tiene mucha historia, ¿no? Dice... Bueno, no voy a... Mucha gente lesionada, ¿no? Me voy a caer el comentario porque voy a tirar piedras sobre el propio cerrado. No, 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 que digo. Yo voy a ir un poquito atrás. Es factible. ¿Os puede ocurrir que al clavar ustedes las agujas se pueda partir una? Agujas de... 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 Ah, nosotros que la acupuntura no hacemos. Nosotros que la acupuntura no hacemos. Técnicas invasivas no hacemos ninguna. Por eso yo le he preguntado cómo llevan ellos la acupuntura, que cómo la ven, ¿no? Como que ellos la... Sí, es verdad, vamos, por lo que yo he visto son agujas con... Bueno, sí. Bastante flexibles. Sí. Muy flexibles. Pero imagino que sí, que alguna se podrá romper. Imagino que la fuerza que ejerza por poder... O sea, hay que hacer un bisturí y sacarla, o sea... No, no, no. Mira, es... Bueno, yo le quería preguntar... Yo le quería preguntar, Paco, a Rafa, un momentito. ¿Qué? Está... Te ves atacado, ¿no? No, no. Que no he venido solo, ¿eh? Porque está Carmen, que es una grandísima profesional y una, vamos, magnífica. A mí me encanta que ella se exprese y ya se me ocurría una pregunta para ti, Carmen. Por favor. Que lo que te quería decir es que gente mayoritariamente vienen... ¿De qué profesiones que producen lesiones te vienen a la clínica para que tú se las trates? Que los sanitarios, por ejemplo, yo que sé, alguien que tenga mucha carga física en su profesión. Que es la más castigada que tú veas. Bueno, sobre todo, a ver, gente que no venga porque practica algún deporte en concreto o ejercicio físico de manera habitual, sobre todo, gente transportista. Ah. Gente que eso, que en su día a día hace un trabajo muy mecánico, carga, o sea, trabaja con mucha carga y sobre todo, sobre todo, o sí, más que nada, yo diría, gente que no viene porque practica algún deporte, gente que se ha ido al transporte. Bueno, hemos hablado de la hematología, quiromasaje, quiromasaje deportivo, ahora neurotapping, porque muchas personas no saben lo que es. Pues, mira. Vamos, es las banditas estas de colores que se ven ahora mucho de moda. Las pegatinas estas largas así, azules. Sí, esas tiras de colores. ¿Qué se llama neurotapping? Neurotapping. O kinesiotapping también. ¿Y qué efectividad tiene esas tiras? Porque lo vemos, las pardas... Guay quedan. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, queda muy pro, queda muy pro. Para eso es pro, va con una tira. Eres guay si llevan una tira. Este se hace el kilómetro en cuatro minutos, mira las tiras. No, pero yo se la he visto en las rodillas de la gente, por ejemplo. Claro. Lo que hace principalmente el neurotapping es una mínima presión que trae la venda y lo que hace es aumentar el espacio entre las fibras musculares y aumenta también la vascularización. Entonces lo que hace es relajarla, nutrirla y quitar las contracturas y potenciarla. ¿Qué cosa más curiosa tú? Sí, además reduce es... Reduce la tensión muscular, reduce el dolor... O sea, fíjate el proceso que hace esa tirita. Fíjate. Para que tú veas. El truco está en ponerla donde hay que ponerla. En la dirección que hay que ponerla, porque no es lo mismo ponerla en una dirección que en otra, con la tensión que tienes que ponerla según si es para algo muscular o algo articular. Entonces tú vas combinando un poco los diferentes tratamientos según el dolor, pero es efectiva. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues Rafa... Y además todavía, si la pones después del quiro-masaje, lo que hace es reforzar el tratamiento que has hecho. Perfecto, ese caso es perfecto. Sí, porque además, como bien dice Carmen, aumentas y refuerzas y prolongas los efectos del quiro-masaje. Ya saben ustedes que... Y perdón, y además, volvemos a lo mismo. No es una técnica invasiva, es decir, te puede hacer mayor o menor efecto, pero no te perjudica para nada en absoluto. El teléfono para pedir cita, 689-74-74-34. Ese preferiblemente para reumatología. Y 660-97-47-84. Correcto, ese es para quiro-masaje, quiro-masaje deportivo y tanto el de Carmen como el mío para neurotransmitir. Quieren abierto ustedes de lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media, y de 5 y media a 8 y media. Correcto. ¿Y en qué zona, en qué calle estáis? En Ronda Pio 12. Ahí está. Edificio Ronda Pio 12, edificio Ronda Pio 12, número 1, segunda planta, módulo número 9. ¿Qué dice usted, dónde está esto? Pues ya saben ustedes que en la parte inferior hay un edificio grande de la Caixa. Correcto. Pues ellos están en la segunda planta. Exacto. No voy a decir nombre porque no vamos a hacer publicidad, pero enfrente hay una freuduría que es súper famosa en Sevilla. Hombre, también es cliente nuestro, Mara. Ah, freuduría. O sea... Bueno, freuduría siempre. Lo voy a decir siempre. Es espectacular. O sea, y tú sabes lo que está trabajando y que te ven esos efluvios. Frevimos enormemente allí metidos, dando masaje. No, porque tú piensas que tú vas a que te de yo caña o a que te de Carmen caña, pero luego te recompensa con un... Con un boquerón a la mano. Con media canción de boquerón a la mano. Nosotros lo mismo tenemos que seguir, ¿sabes? Bueno, pues que sepan ustedes que la semana que viene no, la siguiente volverán hasta aquí, una semana sí, una semana no. Perfecto, muchísimas gracias. Y hablaremos, hoy hemos hablado un poquito de toda la especialidad que tienen ustedes. Ya un día en concreto hablaremos del reuma, de la artrosis, ya. Perfecto. Tratándolo más en profundidad, claro. Porque la reumatología yo creo que es una gran desconocida, es una especialidad como un poco de personas mayores y no es así. De hecho, se da desde la infancia, o sea, que es un tema que... Qué interesante, Carmen. Me van a andar el reumatólogo, pero si yo tengo 25 años, pues mira, sí. Hay muchos tipos de patologías. Cuando muchas veces te tiene que tratar un psicólogo y por el caso, vaya a un psiquiatra que piensa que no está loco. Es lo que piensa uno, que está loco. O por lo menos se decía antes. Hay especialidades y profesiones que están un poco estigmatizadas y hay que empezar a quitar esas etiquetas. Lo que yo no he entendido nunca, de verdad, me cuesta trabajo. Bueno, el maifune, el yoga, todo es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Hay gente con el running, el running, el puti, la postura del sol naciente, el puti, el yoga, el problema de carbono 14. Lo que ha dicho antes, Jorge, allí el yoga te relaja de forma que se te olvida lo que tienes que pagar, pero que te acuerdes que cuando te salgas tienes que pagar. De todas maneras, vuestra profesión tiene el intrusismo más romántico y más bonito. Quiero decir, tenéis intrusismo de la parejita que por una vela intenta dar un masaje, ¿verdad? Sí, sí. Cuántos niños habrán nacido con vuestro intrusismo, ¿verdad? Yo no sé unos profesionales, unos profesionales como ellos, ¿cómo verán eso que se ve en las redes muchas veces, en el TikTok y estas cosas, que lo ve todo el mundo? Estos golpes de efecto que hay cuando la gente se está dando masajes con un profesional y hacen cosas espectaculares, ¿tú me entiendes? Sonando el hueso, haciendo crack. Eso es magnífico. Sí. Bueno, antes... Eso es magnífico. Pero es que se escucha... Pero es que eso es... Un poco dando espectáculo, ¿no, Rafa? Mucha música para los oídos. Oye, una cosa, habéis dicho que hoy es el Día Internacional de... De la salud mental. De la salud mental. Y Paco ha dicho que hay muchos locos. Yo pienso que el 75%... Cuidado, cuidado. No con esas palabras. No puede. Hay muy alto de... Hay una que leña rápido, ¿eh? Y hasta la policía abajo, ¿eh? Se ha recado... Lo tratado hay mucho. Dejarme que termine... Loco romántico. Dejarme que termine. Vale, vale, vale. Vamos a avisarlo. Vale, vale. Hay tantos cuerdos, hay tantos pocos cuerdos. Cada vez menos. Cada vez menos. Por eso te digo que me parece... Porque aquí, si no tenemos un día dedicado a algo, pues no nos alimentamos. Lo de las corduras, hay gente que tú crees que está... Lo ves, o... Tío está más centrado que es un... Sí. Vamos, va. Está más centrado y que va, no está centrado. Y ser peor. La bruna... Hay día para todo. Día de la aceituna, del aceite, pero lo que no hay es día de cobrar doble. No. Ese es el único día que falta. Ese día se extinguió hace mucho tiempo. Ese día ya de Odel City, ¿sabes? Que sepan ustedes que la clínica SEC se encuentra en la ronda de Pío 12, segunda planta, módulo 9. Y el teléfono... Edificio Ronda Pío 12, número 1. Correcto. El teléfono, hay 2, 6, 8, 9, 7, 4, 7, 4, 3, 4 y 6, 60, 97, 47, 84. Correcto. Y que el servicio que prestan es de lunes a viernes, desde las 9 y media de la mañana a 1 y media y a las 5 y media vuelven hasta las 8 y media. Correcto. Así es. Pues que muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestra casa y que hablaremos ya en profundidad de un tema cada 15 días. Y que sea más concreto, vamos a ser más concretos con vosotros. Sí, hoy ha sido un poco la presentación. Estudiaremos, estudiaremos. Vamos a ser un poco más concretos. Estudiaremos más control. Incluso si os llega alguna petición de un oyente que queráis que tratemos algún tema en concreto. Muy bien. Si quieren ustedes, aquella persona que nos está escuchando y quieren poner un WhatsApp, yo se lo trasladaré a los profesionales y le contestará cuando vengan. Dentro de 14 días le contestará a eso. La duda que es. El teléfono, claro, pues pueden poner ustedes al mío, 660-3137-57, un WhatsApp. Soy fulanita de tal, si quiere decir nombre o me gustaría que hablase de tal cosa o tengo este problema. Repite, repite tu teléfono, Paco. Sí, 660-3137-57. Y el teléfono para pedir cita, pues ya saben ustedes, 689, que es de la clínica, 7474-34. Y 660-97-47-84. Primero para reumatología, como bien comentaba Carmen antes, y el segundo para quiro-masaje y quiro-masaje deportivo. Veo pensando mucho a Jorge, es capaz de hacer algún vídeo de lo que estamos viendo. ¿Me dejáis allí? ¿Me está absorbiendo todo? Yo estoy... Vamos a hablar de negocio con Jorge. Vamos a hablar de negocio. Tengo una pregunta para la señora Carmen. Carmen, a mí me pasa todos los años. A mí se me cae el pellejo. Casi todos los años, cuando va a entrar al otoño, me despellejo con una serpiente. Pero eso está mudando, ¿no? Es normal eso. Está mudando. Bueno, que eso más bien sería para tu padre. La cara de Carmen. La cara de Carmen. No, pero ya con tu edad me junta a sidermista. Pregúntale. Los dermatólogos no me junta a sidermista. Es que se la ha puesto a huevo, Melchor. Es que no puede ser. No, no, en serio. Yo no lo... O un arqueólogo. No, no, no. Perdón, perdón. Bueno, pues esto se está pasando. Menos más que Rafa no se dedica a contar chistes. No, no. Yo eso se lo dejo a Jorge, que lo hace mejor que yo. Yo no hago masajes, no cuentas chistes. Acabas de hacer un chiste, ¿eh? Porque yo usé la mili con Benú. ¿Qué le iba a decir? Es verdad. Yo usé la mili con Benú. Tú ibas en el titanio. Yo muchas veces pensé, tú ibas en el titanio, ¿verdad? Rafa, Carmen, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a usted. Está interesantísimo y yo creo que le habéis hecho un bien a un montón de gente que están escuchando. Y sobre todo cada 14 días que hablaremos en concreto de una especialidad. Y si quieren ustedes hacer alguna pregunta, lo dejan en el WhatsApp, 660-3137-57. Yo se la traslado y la próxima vez que estén aquí, pues le hablarán. Sí, le damos la mejor contestación posible. Muchas gracias. Al menos lo intentaremos. Continuamos, señoras y señores. Pues ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Pero más aparte, muchas gracias igualmente. Gracias. 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 OndaCapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Gracias. 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 Cuando y donde quieras. OndaCapital.es. ¿Estás escuchando? Soñadores de ilusiones con Paco Moreno. Decimos me vine como agua de mayo Pues bien, no esperes el agua ni el mes de mayo Porque está aquí en Sevilla Sal agua de mayo, arte y compás Con actuaciones en directo Abierto viernes y sábado desde las 9 de la noche Y domingo a partir de las 6 de la tarde Estamos en calle Esperanza de Triana 16 Pasaje Justino Matute, local 4 Teléfono 663-76-7036 Clínica CEC Tu bienestar es prioridad Ofrecemos los siguientes servicios Reumatología, quiro-masaje, quiro-masaje deportivo y neurotapping Estamos en edificio Ronda Pío 12, número 1 Segunda planta, número 9 Teléfono 689-74-74-34 Y 660-97-47-84 Recuerda, Clínica CEC Tu bienestar Pues pasan unos minutitos sobre las 8 de la tarde-noche Y tenemos aquí a una amiga que es escritora, es poeta Tardó mucho tiempo en sacar ese primer poemario Porque decía que le gustaba hacerlo muy tranquilamente Yo le pedí biografía Estamos recapitulando Pues, ¿qué pasó? No, pero yo ¿para qué voy a ir a la radio? Si no tengo nada que contar Pero ahora sí que tiene que contar Carmen Buenas tardes, encantada de saludarte Buenas tardes, muchas gracias ¿Para qué voy a ir de Alcalá? Que hoy tenemos de Alcalá Porque aquí las personas que han estado aquí hace un momentito Es del restaurante Topaná Que es de Alcalá de Guadira Que es el que se acaba de ir ahora mismo Y ahora viene por otra alcalaleña Que es Carmen Herrera Que presentó ese poemario de alfileres En el Teatro Rivera del Guadiana Guadiar, Guadaira Del Guadaira Rivera del Guadaira El Guadiana está en Mérida, ¿no? Sí, por allí Un saludo aquí, por si me escucha alguien de... Además tuvo una afectación enorme Porque también hubo, bueno, pues Era el tomando militar, como yo digo Del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira Y además, pues Manolo Marrizón Le acompañó a Carmen también al piano Y hubo una artista que cantó también O sea, ¿cuánto tiempo hace que se presentó alfileres, Carmen? Pues en 2021 2021 Dos años y unos meses Pasa volando El tiempo vuela Bueno, pues Carmen Herrera, caballero Como se llama Presenta su segundo poemario Que es Los Veneros del Alma Con el primero alfileres Publicado en marzo del 2021 Su voz Ha recorrido Diferentes espacios culturales En Alcalá de Guadaira Huelva, Araal Sevilla Y San Juan de Acnalfarache Entre ellos Porque ha estado en más sitio Ha participado en certámenes de poesía Organizado por toda Andalucía Estuvo presentando Este poemario Hace muy poquitos días En el excelentísimo Ateneo de Sevilla Estaba lleno absoluto La verdad es que no me vi sola Yo no Vamos, yo creo que tú Esperabas que iba a ser Lo que fue Esperaba más Tampoco nos acompañó mucho Sevilla Con tantos eventos Que hubo esa noche Pero También hubo un chaval Muy jovencito Que tocaba la guitarra Sí A ver si es posible Que también lo traigamos por aquí A ver el caballero Cuando quieras Bueno El Atillo de Quevedo Es su último proyecto Movimiento Cultural En el que tienen cabida Distintos eventos Y que se difundirán A través de su propio Programa de radio El primer paso Lo dio en noviembre del 2022 Con un encuentro literario Y musical Donde se hermanaron Poetas de Sevilla Y argentina Este Atillo de Quevedo Tuve la suerte De verlo Porque Lo lleva un compañero nuestro Miguel Ángel Parra Él va a ser quien Lleve Quien ponga la voz Sí, sí Exactamente Pero que se emita A través de En directo también Creo que en Youtube Bueno, estamos todavía en ello Está todo en proceso Pero yo sí he visto Yo sí he visto ya Con personajes Sí, hemos hecho ya Alguna entrevista Que es verdad Que ya se ha emitido Se han puesto Algunas pinceladas Sí, sí Y estamos en ello Yo pensaba que iba a venir Esta noche Pero ha sido Totalmente imposible Me ha dicho Que estaba ocupado Donde quería recordar Donde estaba la emisora Se lo he recordado Pero yo creía Que era para venir Para acá Pero por lo visto Nos está viendo Bueno, nos está viendo Tú desde luego Miguel Ángel Te voy a tirar de la oreja Te voy a tirar de la oreja Pero Carmen Yo quisiera que tú me hicieras Que te diera un análisis De Cuando sacaste alfiler Hasta ahora Un análisis Sí Bueno, pues Un asignado Un asignado ¿Cómo ves tú? Que tú creías Que no iba a tener mucho Pero Yo creo que Si tú no quieres decirlo No decirlo Pero que tú has pasado De 300 libros Seguro Bueno Ha sido Ha sido Una cosa para mí Que no me esperaba ¿No? Yo escribí un Un poemario Un poco También animada Por Manuel Marbizón Porque leía mis letras Que hacíamos canciones Y me animaba a publicar Pues yo saqué unos cuantos Para los amigos Que es verdad Que también me animaban Y después Pues resulta Que tenía más seguidores De los que yo me creía Y de una en otra Después me fueron conociendo Como recitaba Y me llamaban Para recitales Y he conocido Muchísimas A muchísimos poetas A muchísima gente Y una cosa Me ha llevado a la otra Y he tenido más que contar Y ha llegado ahora A los veneros del alma Y bueno Pues no sé Lo que vaya surgiendo ¿Y qué diferencia El poemario Los alfileres De los veneros del alma? Pues supongo Que dos años De vivencia ¿No? La madurez que da El tiempo Y lo que uno vive Eran los poemas Que tenía alfileres Muy bonitos Espero que estos también Hombre Yo escuché varios En el tema Del Ateneo Cuando se presentó Este libro Y no tienen A que quitarla A los otros Los primeros Lo que pasa es que claro Hombre yo soy la misma Lo que pasa es que con dos años más Claro Hubo una interpretación Muy bonita Que fue Tú y Miguel Ángel Contestando Tú hablabas uno y otro Eso es precioso Es que es un poema Que escribí para los dos Porque él tiene una voz Tan maravillosa Sí exactamente Que quería que hiciera algo conmigo Entonces lo escribí Para nosotros dos Claro Y así lo hicimos Y puedo hacerlo muchas veces más ¿Qué tiempo llevas escribiendo? Te lo digo yo Porque yo tengo también Desde que empecé a Soy poeta también Soy escritor Desde que empecé a escribir Desde que era una niña Lo iba basando en la mesita de noche Y la mesita de noche no Esto alfileres fue el primero Es que eres como una forma de vida Está así Yo escribí en el colegio Hacía poesía en el colegio Gané premios de cuentos Los típicos Una vida que vas evolucionando ¿No? En ese sentido Yo es que empecé Muy temprano en la edad también A los 14 años o así Comencé a escribir Yo tengo 800 temas grabados Con Camarón Vaquiro Susi Remedio Amaya Rocio Jurado Tengo casi 800 temas grabados Tengo más o menos 200 éxitos Y bueno Ahora me van a hacer Yo leo ya Poemas y recuerdos Que está dedicado un poco a lo que Y la pregunta que te hago Yo que escribo Como que escribo Y soy como cantautor también Aunque soy guirarrita Pero ¿No piensas tú que Todos los que escribimos No somos rapsodas? Porque hay gente que Escribe Pero luego no tiene la voz adecuada Para hacer Recitar la poesía O recitar los versos Hay gente que no es rapsoda ¿Tú opinas lo mismo que yo? Hombre Es una evidencia No es porque yo lo piense Lo piense Es una evidencia De hecho hay muchos compañeros Que me piden que yo Recite sus propios poemas Poemas Exacto Pero yo tengo mi teoría Que puede ser acertada o no Yo creo que es pudor Yo creo que se vence el miedo A contar tu historia Tus cosas Cuando se publica Ese es un paso Y después hay otro paso Que es interpretarlo Dar la cara delante de la gente Creo que si la gente Dejara de tener ese miedo Ese pudor Saldrían las cosas De otra manera Se pondría el alma Porque yo creo que una persona Que tiene sentimientos Para escribirlo Debe de tenerlo Para contarlo Pero el pudor Es lo importante Yo he pasado Yo he pasado Por mucha gente Te lo digo porque Ya por la experiencia También De escribir Una cosa Que yo he escrito Una poesía Y se la he dado Para que la recite Y claro Yo ahí averigüé Quien era Rapsoda Y quien no Y hay gente que sí Hay gente Hay gente que sí Será Ese miedo también Cuando se va a recitar Una cosa Que no ha escrito A lo mejor Cuando tú la has escrito Y tú empiezas A recitarla Pues claro Ya como poeta Tú puedes expresarlo Mejor Porque la has escrito tú Tú me has dicho Que incluso te han pedido Que cosas Que ellos han escrito Que tú las recites Sí Me han dicho muchas veces Léelo porque A ver cómo suena A ver cómo suena Mi poema Claro Por eso te digo Yo le doy a una persona Mira tienes que decir Mira ahí tienes el poema Y le tienes que decir No te da pena decirme Que yo no tengo apellido No te da pena herirme Con ese puñal tan frío Yo que en ti confiaba Con la fe de un ermitaño Que el frío que tú pasabas Con mi aliento calentaba Para que no te hiciera daño No es lo mismo Qué bonito La entonación ¿Verdad? Qué bonito Qué bonito Entonces Ahí hay varios tipos De gente Rapsoda Y hay gente que escribe Y aquí vienen muchos A visitarnos Yo lo comento muchas veces Pero yo que he tenido La suerte De escuchar A Carmen A Carmen Ella lo recita Se mete en el papel Sí, ¿no? Si es mi papel Pero es verdad que se Sí, pero hay personas Que han escrito Y parece que está leyendo El periódico No, lo que iba a decir yo Que es verdad que se desnuda el alma Que es lo que ella ha intentado decir antes Que si a la gente no le diera corte Porque es que es verdad Que cuando tú estás expresando algo tuyo Lo expresa desde Desde lo más profundo de ti Tú estás desnudando ahí Una parte tuya Entonces eso Por eso quizás la gente Todo el mundo no puede hacerlo Yo creo que si Que si Eso Si te dejaras Si te abandonaras Eso es Lo que pasa es que hay muchas cosas Que no te permiten abandonar Incluso muchas que tú no sabes No sabes que están ahí Que son barreras La educación Los prejuicios Claro, claro Y van a pensar Aquí le he escrito esto Que he sentido Y cómo he podido contar Que he vivido esto Eso que importa Porque la gente Tú piensas que luego No te van a ver igual Si tú esperas una serie De sentimiento En un momento Te van a ver mejor Yo pienso que sí Más puro Claro Tiene que ver un poco Con la canción Esto que estoy diciendo No, lo que pasa es que Esto es cuestión de la fonética También De para interpretar El escrito Incluye también La fonética De la voz Es que tú Pero es que hay que decir Una cosa también Porque ella aparte de escribir Alfileres Y este precioso Poemario Que ahora recitarán Para ello Ella Tiene buena voz Y canta No, no, he oído Pero si tú lo dices Y acompaña Yo cuando entré Me creía que era cantadora No, no, no No sé si va Flamenca no soy Flamenca no soy nada Bueno, pero Digo, tiene algo Yo cuando entro he dicho Tiene algo Estuvo aquí ya en una ocasión Y además pues Acompañada por su tío Don Manuel Borrego Claro Manuel Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un gran aficionado A la guitarra Y además se monta Un osbolero precioso Bueno La verdad que sí Que siempre Y además Recuerdo aquella vez Está grabado Yo creo que llegó a poder De ti Manuel Perdóname que te hable De tu te Porque somos mayores Bueno pues Él tocó la guitarra Y su sobrina Carmen Se ha cantado también Se ha acompañado Y me acuerdo de eso Eso está Lo tengo grabado Y si no lo tienes Yo te lo volveré a pasar Para que lo tengas Y yo siempre recuerdo Que la voz Tiene una voz Porque además En el Ateneo Ella cantó Me atreví Me atreví Me atreví ¿Qué es un atrevimiento? ¿Cómo que te atreví? Bueno Que sea lo que Dios quiere Entrate un poquito acortadita Pero cuando ya te soltaste la melena Porque son los primeros cinco minutos Paco Yo siempre te lo digo Y después ya se soltó el pelo Y porque se encontró ya La verdad es que sí Muy dulce Me la tiene hablando Sí, sí Pues cantando Tiene que ir un poco a corde Muy melosa Yo creo que serviría Para bombar radio Hacer una novela De las antiguas Sí, sí De las antiguas Las antiguas Es la que se quedaría dormida Escuchando la voz de ella Es verdad La verdad es que cuando Bueno yo lo digo por mí Al encontrarme con Rocío Jurada Porque yo estuve 20 años Siendo su guitarrista Cuando le di las alas Como las alas al viento Encontrar esa voz Esa voz Para hacer esa canción Lo mismo me pasó con Paquiro Con Carmen Con Camarón Con Naz Eternón Encontrar esa voz Que tú le compones Y te dices Toma Y luego lo oyes en esas voces Tan privilegiadas Que claro Es más o menos Lo que le estoy diciendo yo a Carmen ¿No? ¿Te llamas? Sí Creo que Teniendo la voz apropiada Para lo que tú escribes Para luego recitarlo Pues tiene que Eso es muy interesante Lo hace grande Lo hace grande No, no, no Eso es importante Yo escuché mucho A recitar A personas Que creí que no Que no valían Y Que no valían para recitar En el sentido De esto Pero yo escuché A Fernando Fernández Y a Verónica Forquet Y a Escuché a Verónica Forquet Y ¿Te has visto Ese habla que ella tenía? Cuando recitaba Era algo asombroso Asombroso Te lo puedo asegurar Qué bonito recuerdo Maestro Aquí a Verónica Bueno Como ella era actriz Pues sabía cambiar El tono de la voz De la fonética Y eso es Muy importante Los grandes profesionales ¿No? De la escena ¿Has tocado El tema de Fernando Fernández Gómez? No Era Pero cuando tú hablas De ese personaje De verdad Lo primero que se viene a la mente Es aquello que dice Vaya asustada la mierda Pero lo dijo con todo el alma Como ha dicho Carmen El hombre lo único que quería Es pedir un autógrafo Y se pasó 18 pueblos Sí, pero luego lo explicó Me parece Bueno, pero eso Que no quería ser tan Tan Acosado Tan querido Tan Déjeme usted en paz Por favor Hay poetas urbanos Hay poetas urbanos Que Nadie puede decirme Tienes hasta los cojones Y si Sabina puede Lo dice Sí, sí Hay poetas que podemos Escribir Y no podemos Una palabrota De esas Como poetas urbanos Como es Sabina O de Deja de joder Deja de joder Con la pelota O sea Palabras que Que no solemos usar La poesía puede ser crítica El teatro puede ser crítica La canción puede ser crítica Son artes escénicas Y sirven también Para hacer una crítica social Exactamente Pero eso Depende que También está el poeta urbano Y luego Estamos Bueno Pues el tío Que lo tenemos aquí Manuel Borrego Caro La afición de la música Le viene desde muy pequeño Ya con ocho años Le regalaron su primera guitarra Y en su pueblo Rus de Jaén Solo había una persona Que tocara instrumento de cuerda Que era el barbero Bandurria Anda Los primeros pasos musicales Vinieron de la mano De un guitarrista De un pueblo De al lado De Canena Por lo que tenía que ir andando A dar las clases Siendo un niño De diez años Madre mía Pero la música de la guitarra Yo la recuerdo Porque mi mujer En un coro Que cuando iba a la escuela Tocaba la guitarra De maravilla Pero la abandonó Y se la olvidó ya Pero tocaba la bandurria Era solista Yo el fallo Que creo que he tenido Que no he aprendido Solfeo Y tampoco me han dado Nunca clases Entonces lo ¿Has visto lo que te ha pasado Curro? Lo mucho Lo poco Que Sí Que nunca le ha dado usted clase Automata Yo lo saco Por mi cuenta Autodidacta Autodidacta Como soy Y claro Por la verdad Me hubiera gustado Tener esos conocimientos Pero en fin Yo creo que eso Se suple A lo mejor Con el sentimiento Con el gusto Con la Pero yo le sigo Cada vez que veo algo En su casa Tranquilamente Por unos boleros preciosos Sí, sí, sí Yo ya llevo Ciento ¿Qué tiempo llevo? 125 boleros Así como quien no quiere la cosa Lo dice Es que empecé Empecé en lo que es Facebook Ya que me dijeron Hombre ¿Por qué no sube algo? Y ya a partir de ahí Hay un grupo De personas Increíbles Casi todo es de Hispanoamérica También le decía Qué bonito Latinoamérica Tiene usted ya la guitarra sacada Y todo, ¿no? O sea, pues vamos a empezar Un poquito de alegría Que después La niña Tiene que Recitar Unos versos Bueno, pues esta canción Es como una declaración de amor Qué bello Qué bello Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrás las flores Tendrás de mi amor Tendrás el fuego Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir Mi corazón De mi corazón Qué maravilla Qué bonito Qué bonito Manuel Siempre he admirado Los boleros Porque Es una poesía cantada Son muy difíciles Efectivamente Muy difíciles Los boleros son Poesías cantadas Porque Si lo observas bien Cada palabra Que Es una poesía Es una poesía Pero cantada Y tú la has acompañado En alguna Lo que yo no sé si Yo me he dado la impresión Que está tú La acompañada Manuel No me sé ni una letra Yo no me sé ni una letra Pero si está con la boquita Todos los escribe Todos los escribe Manuel ¿No? Todos los escribe usted No, no, no Ah, ¿no es suyo? No, no, nada Yo soy fatal No sé escribir Bueno, aquí Muchos cantantes Hacemos versiones Así que A toda hora La única vez La única vez Que Que me ha salido algo Sí Que me ha salido De casualidad Fue Cuando Cuando tuve en mis manos El libro de De Carmen De alfileres Entonces me puse Allí a hacer Y te inspiró Y me inspiró Y me ha salido este Que es sin creer Ha hecho un bolero De una letra mía Ajá Y esto es Amor La música es mía Y la letra suena A ver La oímos La oímos Qué bonito Gracias Decirle a los oyentes Que es riguroso Directo, ¿eh? Si un día Te llamo amor Puedo Si no tengo En quien creer Puedo Si me mata La ansiedad Y te busco Aunque no estés Puedo Si me sobra La ilusión Puedo Si me queda Algún después Puedo Si me falla La razón Y me asusta Enloquecer Puedo Si yo te llamo Amor Quisiera que Tú entendieras Que tú eres La razón Para este corazón Mientras Mientras No tiene Primavera Si me Si me sobra La ilusión Puedo Si me queda Algún después Puedo Si me falla La razón Y me asusta Enloquecer Puedo Que soy Un libro Abierto Que a veces Me extiento Y arrastra Conmigo Lo que siempre He querido Que a veces Me extiento Y arrastro Conmigo Lo que siempre He querido Mi amigo Mi amigo Bien Qué maravilla Qué maravilla Pues Manuel Que tú Estás diciendo Que la voz Hoy no A lo mejor No es tu día No estás tú Muy satisfecho Pero yo te voy a decir Una cosa Tu corazón Es de bolero Total Qué sensibilidad Qué magia Aquí Con esa poquita voz Que tú has hecho Cómo has matizado Qué cosa más bonita Manuel De verdad Muchas gracias Ahí puedes observar Que lo que Acabo de decir Del bolero Es que son poesías No son poesías Y ahí te puedo Aquí está la demostración Que has cogido Una poesía de ella Y has hecho un bolero Sí, sí Yo soy Escucho mucho bolero De Gardel De la Trova Y la verdad es que Si te fijas bien Y es que son Creo que son Los que lo escribían Pues eran tan Tan poetas Que ellos Llegaron a escribir Y creo que eran Los agentes de la Trova De los Panchos De Armando Manzanero Toda esta gente Eran bastantes Escritores Del bolero Y la verdad Eran poesías En realidad Eran poesías Muy bonito ¿Cómo lo has hecho? Muchas gracias Pues Carme Yo quería preguntarte Una cosa A ver Ya presentaste El segundo libro ¿No? Del poemario ¿No? Sí Lo presenté En el Ateneo De Sevilla El día 29 de septiembre Ha sido la primera presentación Una estación que has hecho ¿No? Porque del otro No existe presentación De alfileres ¿No? Sí ¿Sí? ¿Hiciste? Por lo menos 10 O más Sí, sí Estaba dos años promocionándolo Haciendo muchos recitales Y alfileres Ha dado mucho Mucho A ver si eres como yo Como todos los demás Cuando termines Tu segundo libro Que presentas En el Ateneo ¿Tienes ya pensado En otro? ¿Tienes ya pensando Tengo pensado Que lo próximo Es otro proyecto Sí, ¿no? Yo escribiré poesía Siempre, ¿no? Sí Pero tengo otros proyectos Yo he notado Por escribir relatos cortos Sí, claro De hecho, aquí hay Microrrelatos Es mucho de brosa poética Cortito Y bueno, sí Pero estoy pensando En otros proyectos Un poco más largos Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer una pausita Y volvemos en seguida Y seguimos hablando de esto ¿Ok? ¡Gracias por ver el video! En Talleres Autoclima Sport Ofrecemos un servicio A tu vehículo Con una profesionalidad Y experiencia Que nos avala por años En la dedicación Del sector del automóvil Climatización Lunas Frenos Neumáticos Chapa y pintura Electrónica Y gestionamos Todo tipo de seguro Para tu coche Estamos en el polígono La Cruz Chiquita Calle La Vega 1315 En Alcalá del Río Teléfono 637-53-4041 Autoclima Sport Tu taller de confianza ¿Necesitas asesoramiento integral Para tu casa? Desde Avance 21 Te ayudaremos A ahorrar en tus facturas Mejoramos los precios De tu servicio Como energía Telefonía O seguros Paga menos Descansa más Más información En el 644-08-2403 Recuerda 644-08-2403 Buen Abuelo Alameda Elaboramos pasteles Y postres Con nuestro tradicional Toque francés Para dar a tus seres Queridos Un momento especial Nos encontramos En Alameda de Hércules Número 97 O llámanos Al 631-52-6201 Buen Abuelo Alameda El obrador De los dulces Hola, soy Raúl Constantine Coach, experto en desarrollo personal Coaching personal Y ejecutivo Si necesitas que te acompañe En tu reto personal O profesional O consideras que puedes potenciar Aún más tus fortalezas Cuenta conmigo A través de conferencias Formaciones Talleres para empresas Y sesiones personales De coaching Te espero en el 661-721-776 Odehita Palmera Ven a disfrutar De una receta familiar De más de 40 años Un montadito exclusivo De lomo en su jugo Que te hará disfrutar Encuentra la mejor cocina De Sevilla En grupo Los Príncipes Parcela 4 Bloque 1 Local 1 Sevilla Tal momento es y disfruta De nuestras emisoras digitales Podrás escuchar nuestra edición principal O bien elegir entre diferentes estilos musicales Te esperamos en Te esperamos en OndaCapital.es Estás escuchando Soñadores de ilusiones Con Paco Moreno Decimos Seguimos hablando con Carmen Herrera Estamos hablando con Carmen Herrera ¿Qué tiempo que ha salido de la fábrica que ha salido de la fábrica? ¿Qué tiempo lleva de la salida del horno? Pues ni un mes Ni un mes Ni un mes Bueno pues vamos a que saque ese arte Así que los micrófonos tuyos y empieza a recitar ¿Y cómo se llama? Voy a leer un poema que se llama Margaritas Indecisas Y fue un día que estaba pues con una margarita Y dije hay que ver La importancia que tiene en toda nuestra vida ¿no? Lo que decide Las veces que ha decidido una margarita Lo que hemos querido claro Hoy no me has dicho que me quieres Dices que debo saberlo Como si darlo por hecho No fuera ya del ayer ¿Acaso no cambiamos? Los dos sabemos bien que se deja de querer Los dos tuvimos en el pecho Margaritas Indecisas Que dijeron que querían y olvidaron el después Que cambiaron de opinión y el corazón Ni lo sabía Margaritas caprichosas Que rendían pleitesía a la forma más hermosa De negar sin ofender Un no con reverencia O un silencio por respuesta Que aunque duela Es el sí Que ya se fue Qué bonito Qué bello Qué bonito Hay que ver ese tono de voz tuyo Tan característico ¿no? Que le da esa dulzura ¿no? Porque además ella tiene una forma de ser Que tranquiliza mucho O sea ella relaja un poco Dice un viejo refrán Y no Te voy a hacer un comentario Pero que no es comparar Le pasa como a regla Sí ¿no? Regla recitando Ah sí Una voz muy dulce ¿Nuestra madrina arregla? Sí, sí Venga adelante Que te van a acompañar Fíjate lo que ha salido por aquí Acércate al micrófono Para que se escuche tu voz fuerte Que bonito sentenciarme la vida A un sueño contigo Yo pegada a tu espalda Tú de frente conmigo Qué bonito Qué bonito Qué bonito imaginarme en tu sombra Siguiendo tus pasos Y tú en mi camino Perdida en tus guerras Rendido a mi entrega Ganándole al tiempo batallas enteras Qué bonito Yo templando el olvido Yo templando el olvido Tú calmando la espera Y envolverme en mis alas Y apoyarme en tu estribo Qué bonito Qué bonito Amarrarme sin ser tu cadena Qué bonito En tu nombre Sentir el castigo de amar Y que amarte No sea la pena Qué bonito Imaginarme contigo Qué bonito Que sean mi condena Qué bello Qué maravilla Qué maravilla Todo un lujo Lo que acabamos de presenciar La pena que ocurre De toda esta cosa Cuando te encuentras Tan a gusto Como está al principio Que se te vaya El tiempo volando A mí me ha puesto Carmen La piel de gallina Porque claro Aquí el acompañamiento Del maestro Que ha hecho mucho también Porque tú te has sentido más Claro Es que yo he cogido Iba a leer otra cosa Pero cuando he escuchado La guitarra Claro Me ha dicho Esto pega Entonces Date cuenta que yo escribo Con música Entonces Según lo que escuche Yo te voy a buscar algo De lo que he escrito Con ese sentimiento Se ha encontrado Tu arte y el suyo Qué cosa más bonita Pues No dejemos de perder La cosa Dale Ya hemos cogido gusto Al tema Del sol Así que Carmen Que busquen Carmen Con la soledad Entra todo Ahí está Ahí está Y para cerrar El broche El amigo Manuel Tiene que dejar Otro bolero Eso está claro Vamos Perdono Esta distancia Insalvable Que nos une Perdono Esa falta Insufrible Que me haces Perdono Una vida Que no tengo Contigo Y hasta puedo Perdonar Este castigo De no verte Perdono Esta culpa Que no es tuya Ni es de nadie Perdono Los silencios Obligados Los tequieros En el aire Perdono Las mañanas Y las noches Tan vacías Y hasta puedo Perdonar Que siendo mías Te las quedes Pero Que dudes De nosotros De ese nos Tan solo Nuestro De este amor De tan adentro De esa rabia En cada beso Que dudes De este sueño Que comienza Al despertar Que dudes Un instante De este tanto Que sentimos De este todo Que tenemos Sin que exista Nada más Que dejes De creer En lo que somos Que pienses Que tú y yo Tan solo fuimos Eso No lo puedo Perdonar Olé Olé Tú Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bello Bueno pues Como hay confianza Con Carmen Me va a permitir Para no dejar Una persona Que lleva Toda la tarde Pendiente Que le llamemos Perdóname Y cerramos ya Con el maestro Exacto Así que llama A nuestra amiga Maite Ay Maite Tengo que pedirle Perdón Y todo Yo Pues Disculpa Disculparme Ya lo tenemos Pues Amigo Amiga Maite Maite Buenas tardes No veo Pero tú Si me ves Yo claro Claro Yo si te veo Está muy guapa Claro que tú Estás preparado Lo que pasa Tú no nos ves Tú no nos ves Porque como se suele Bueno pues ya está Yo quería veros No si si Nos vas a ver Hola Maite Después cuando yo te pase El vídeo Nos vas a ver Entonces si Lo que pasa es que nosotros Queremos verte primero a ti Y tú no nos veas A nosotros Porque además Para los que hay que ver Veamos que no nos veas ¿Cómo estás? El martes El martes te fallé Porque bueno Pues tuve que ir a tocar El martes pasó lo que pasó Bueno pero a mí Pero a mí tú no me fallas Maite Tú no me fallas Tú lo comprendes perfectamente Y no podíamos dejar Por supuesto Pero lo que sí está claro Maite Que bueno Que yo te pido disculpas Porque soy así Yo sé Tú sabes perfectamente Por qué no se hizo el programa La semana pasada Te voy a matar Te voy a matar Cualquier día Sí 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 Bueno yo me dejo Pues mira Pasó lo que pasó Que yo tampoco sabía Lo de su mujer Sí Y bueno Y yo tuve que ir a tocar A Málaga A Málaga Estuvo tocando el tío Sí En Torremolino Y claro Yo no sabía Tú sabes que yo no pude Se le acabo de decir ahora mismo Y dice Tú sabes que no pude hacer el programa Pues mira Ya hay una ocasión Para que vuelvas Ya ni mis compañeros me escuchan Tiene siete guapas Escuchame a este tío Mejor no escucharlo Es que Es que es verdad Es que Claro que sí Por supuesto No me lo dicen Pero lo piensan Seguro Por de hecho Bueno yo te digo una cosa Amiga Maite Porque va a hablar contigo Más largo y tendido Si hacemos Una Una Un asignosis De tu carrera Llevamos esos treinta años Que lleva ¿Se puede decir Que tú vives de la música? Sí Sí Yo Yo te sigo Porque Me disloco A mí me van a echar la bronca A ti en mi casa Porque ya no sabes Yo con el móvil Me meto aquí Me meto allí Pero Tengo ansia No de saber De llevar la vida de nadie Sino sí de enterarme De Por dónde van Para tener argumentos Me comprende Y yo te veo actuar Con una bata En un sitio Con otra bata En Málaga Con otra bata En Jaén Con otra bata ¿Tú cuántas batas tienes Maite? Porque me contratan Para limpiar los escenarios Ay qué arte tienes Porque es verdad Las batas arrastrando Por el escenario De verdad Te tiene que costar Un dinero En un día La pregunta Que la has hecho Es buena ¿Cuántas batas tienes Maite? Por curiosidad Ya he perdido la cuenta Bueno de hecho Tú lo sabes Te mandé un vídeo De la habitación mía De trabajo Y la última Pues Es Me la han hecho Los moditos Que me cosen Eduardo Correo Y Ufi Rubio De la puta De la calzada Que tú lo sigues Yo lo sigo Naturalmente También a ellos Y la verdad Que son espectaculares De hecho Ahora El día 26 de octubre Sí Estaré En Alcantarilla En Murcia ¿Ve? Dos lados Estás El director musical Feli San Mateo Sí Presentando Un espectáculo Que es de Sarsuela y Copla Sí Y la verdad Que tengo que hacer Un paso doble Claro De un torero De mi tierra De un califa Manuel Benítez Sí De cordobés Sí Es un paso doble Que yo no conocía Pero me ha encantado Porque la verdad Que es muy bonito Sí Entonces pues El 26 de octubre Estaré En Murcia Hombre Y yo Vengo de Murcia Y justamente El 27 Estoy en la plaza De toros De torremolinos Que le dan Un gran homenaje Ah Que me quería Que iba a toreadas También Digo También También Le da un homenaje A un ser Muy querido mío Que falleció El 5 de agosto Un gran artista De torremolinos Tiene su pap En la nogalera Tiki tiki copa Y le dan Un gran homenaje En la plaza De toro de torremolinos Y allí estaré Este chico Imitaba mucho Quería mucho A Rocío Sí Imitaba mucho A Rocío Sí Entonces A Rocío Jurado Sí Y entonces pues Ha elegido Hemos elegido Dos temas Muy bonitos De ella Deja la correa Y el punto de partida Sí Para hacer ese día Allí en la plaza De toro de torremolinos También me ha dicho Un pajarito Porque además He visto un vídeo Que Te trasladaste La semana pasada Al corazón De Chipiona Hombre A Chipiona Era La fiesta De la LGTBI Sí Sí Estuviste Y cantaste a capela Sí Me hicieron cantar Un pedacito De Senoropiela Algo he visto Se quedaron Un poco Con ganas de más Y eso me gustó Y Si Dios quiere Pues El año que viene Estaré Con todo ello Y la verdad Que cantar a Chipiona En el faro de Chipiona Que el maestro Melcho Pues Imagínate Aquello da pánico Pero si ya te escucharon A capela Muchos recuerdos Porque ahí Rocío Me ha dicho La luna Claro Yo te he escuchado La pena no La pena no es Que te echaran de menos Es que tú también Te costó trabajo retirarte Porque bueno El espectáculo no era tuyo Tuvieron la gentileza De presentarte Ya que estabas allí Pues tuvieron el detalle De presentarte Pero tú te quedaste Con pena De seguir cantando Hombre Yo me hubiera gustado Yo creo que cuando dieron Otra, otra, otra Ah, claro Cuando me paré En este escenario Me quedé con pena Claro Tú hubieras vuelto nuevamente Pero había una señorita Que estaba con un vestido Azul Creo Con unas plumas En la cabeza Y yo digo En honor a María Jiménez Exactamente Y después llegó La Monstruo cantando Leticia La Zapater Leticia Estuvo allí dando el espectáculo Como siempre Yo no sé Vamos En fin Con todo mi respeto Pero vamos No sé que tiene que ver una cosa con la otra Porque estamos hablando aquí De una Persona como Maite Con esta carrera de 30 años Con este peso ¿No? En la canción Hay cosas que no Y Leticia creo que forma parte Con todos los respetos Lo digo Del mundo de las variedades Que no tiene nada que ver Bueno Pero Pero bueno Todo tiene cabida En el mundo del espectáculo Pero pienso que no No se puede comparar Mira La gente se animó mucho Se animó mucho Y la verdad que salió Salió todo Muy bien ¿Sabes? ¿Iba enseñando algo o no? Porque Leticia Bueno Bueno Ella es entretenimiento Desde luego Ella es entretenimiento Yo lo que te propongo Maite El día que vengas A Sevilla Que si En lo que vayas a hacer De guitarra Yo Estar contigo Dale Mira Maite Como tú sabes Que vamos corto de tiempo Y Hemos tenido problemas Para poder entrar Si queremos Que tú escuche Y que escuchen Todo el público Esta canción Tuya tan bonita De este vídeo Enamórame Así que Quiero que Escuchalo Y que tú me comentes Si estás contenta con esto Enamórame Con el sabor de tus besos Con el brillo de tus ojos Enamórame Enamórame Aunque estés a distancia Y cuando sueñes contigo Enamórame Con una palabra tuya Con la seda de tus manos Con el calor de tu cuerpo Cuando la luna nos... Quiero que me des tu opinión Maite De enamórame Pues nada Es un tema que me escribieron para mí Sí Lo grabé en el año 2014 Sí Anda Y ¿Se puede creer? Sí Que nunca lo he hecho en directo Pues precioso, eh Nunca lo he hecho en directo Pues tiene gancho, eh Porque la señora Se ha apoderado de mí Y yo todo lo que hago Es de Rocío Ay, ay, ay Cuando vaya Chipiona Más todavía Un delajurado, ¿no? Además Además Melchor Lo primero que hice Al llegar a Chipiona Fue ir a verla Claro Claro Le llevé sus claveles Y fue ir a verla Y es que Muchas veces me dicen Que por qué no me meto En otro registro Pero hay que tener arte Porque te voy a decir una cosa Gracias a ti Yo voy a poder ver La tumba de María Jiménez Porque me mandaste un vídeo Porque yo fui con mi compañera Nos iba a ver la tumba Y nos vinimos Después de una hora y pico Sin encontrar la tumba Pero tú has hecho un vídeo De cómo está Gracias al muchacho De seguridad Allí del cementerio Claro Porque Le agradecemos públicamente Por favor Que te prestara esa ayuda De hecho Ya tiene puesta la lápida Claro Ya tiene puesta la lápida Pero La verdad que Yo siempre digo Que cuando se van Los grandes artistas Y el maestro Melchor Creo que me dará la razón Mientras que se le recuerde Nunca se van Y se han ido dos monstruos En muy poco tiempo Además te digo Que cuando Empecé Cuando yo empecé Que yo era muy jovencito María fue la que me compró Trajes Los zapatos Para ir a entrar En el tablado De los gallos Y en la trocha Y luego Pues estuve seis años Con ella Cuando Cuando el famoso Tema de Se acabó Que de ahí Ya pasó Hace A que me dijo Si era Rocío Y todo Pero antes estuve Con María Con María Claro Yo tengo la suerte De que el día 15 de noviembre Me dan el premio LGTBI Andalucía Claro Claro Y viene Alejandro Y la hermana de María Recogerlo a título póstumo Y Tengo que hacer El tema de Se acabó Para ellos Que bello Oh Cuando hizo ese Ese tema Y donde te lo entregan El premio Que lo entregan El 15 de noviembre En el Teatro Góngora De aquí de Córdoba De Córdoba Así que Que yo me alegro muchísimo Dime 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 De estar en Sevilla Que el otro día Desde aquí Felicito a la Asociación De la Copla De la Defensa De la Copla Ay que también tuviste También tuviste No te perdiste ni una A mis dos compañeras Con la banda sinfónica De Sevilla Que salió Precioso María Dolores Nogales Y María José Álcala Exactamente Y la verdad que Lo flipé sola Porque cantar con una banda así No se canta todos los días De hecho lo felicité Tuve la suerte De conocer al director Sí, Ángel Una bella persona Y Córdoba Pues es mi tierra Pero yo siempre he dicho Que Sevilla es Sevilla Y entonces Qué bonito Maite Qué bonito eso lo has dicho No se me tiene que Que quedar El que Yo creo Y tengo la La intuición De que No muy tarde Yo tengo que hacer algo En Sevilla Y quiero agradecerte El que me haya extendido La mano Paco Y el que El maestro Me haya extendido también Su mano Y Y esperemos Que yo haga algo en Sevilla Este y conmigo Y de aquí tienen que salir Cosas muy bonitas La verdad que sí Seguro que estaremos contigo Te lo prometí Te dije que sí Seguro que estaré contigo Que tú vas a estar a tu lado El día que tú estés en Sevilla Yo lo sé Que tus promesas las cumples Eres un tío de palabras Claro que sí Pues Maite Que nos encantaría Seguir hablando contigo Pero vamos Muy cortito Como siempre Vamos siempre Como siempre Entonces tiene que entrar Nuestra compañera Que va a hablar Un comentario De hacer un comentario Y después Tenemos aquí un maestro Del bolero Que va a cerrar El programa del día de hoy Si nos da tiempo Porque esto está El tiempo Estamos metiéndolo en una prensa Y apretando Y apretando Corren más que el ave Esto es verdad Es verdad Es verdad Maite Pero la próxima Que tú vengas Te daremos más tiempo Más espacio Pero la radio Siempre todo A base de correra Carrera El compañero Que la publicidad Que esto Lo otro Madre mía Cada uno loco Maite Que un beso muy fuerte Muchísimas gracias Ha sido un privilegio Tenerte aquí Y darle un beso también A Silvia Un besito muy fuerte Grande para todos Hasta luego Madre mía Que maravilla Bueno pues Tú también nos tienes que hablar Porque tú tienes que participar también Bueno Paco Yo estoy Vamos a ver Yo estoy a lo que tú me digas Venga Claro Simplemente quería hacer Quería hacer un recordatorio Aprovechando que los Grammys latinos Vamos a tener placer De que se celebren En nuestra ciudad Aquí en Sevilla Que va a ser el 16 de noviembre Aquí se va a liar Ya lo sabemos Lo sabemos Porque ya se ve el ambiente Por primera vez la historia Sí Bueno pues quería hacer Simplemente Relatar algunas curiosidades De los Grammys Por si alguien no lo sabe Y le gustan las curiosidades Como a mí Decir que el Grammy La palabra Grammy Se refiere a gramófono De ahí tomaba su nombre Este premio Representa desde 1959 Una forma de honrar A la industria de la música En Estados Unidos Y a la cultura Anglosagona en general Porque se premia Compositores Cantantes Músicos Instrumentistas También decir Que los dueños O la institución Que promueve Los Grammys Se llama La Recording Academy Asociación Americana De la Industria Musical Y además Estos premios Están considerados Como ya sabrán Todos los oyentes Los Oscars De la música Curiosidades De estos premios Pues muchísimas Muchísimas Decir que En fin Hay que tener seguidores En las plataformas Para ganar Uno de estos premios Tener una carrera musical Bastante dilatada Y al menos 12 sencillos Lanzados de forma comercial Pero eso no es Definitivo Pues los parámetros Que se utilizan Para dar estos premios O para conceder estos premios Siguen siendo Un poco un misterio El caso es que Los da Los miembros Los conceden Los miembros De la industria musical Pero es un grupo Muy selecto Y ellos son solamente Los que deciden Quienes son Merecedores De estos premios Como curiosidades Pues que tiene 91 categorías Que la persona más joven En ganar este premio Fue un chico De 8 años Llamado Jaden Suárez León Que lo ganó Además en el 2022 Pero ya antes Lo había ganado Luis Miguel Mi eterno Adorado ¿Con qué edad? Con 15 años Con 15 años Lo ganó Luis Miguel Bob Marley Curiosamente Que era el rey del ring Como todo el mundo sabe Nunca ganó un Grammy Y Beyoncé Tiene 32 En su carrera musical Cuatro solamente Los ganó En una sola noche Decir también Que bueno Quizás El álbum más premiado Fue como sabemos El de Michael Jackson Que los Beatles También Con más de 600 Discos vendidos También Recibieron este Grammy Decir también Que bueno Hay gente De estos nuevos Estilos musicales urbanos Que están ahora en auge Del reggaetón Que se han quejado un poco Porque no se les tiene Mucho en cuenta Pero realmente Estos Grammys Siguen siendo Premios de prestigio Y no son premios En efectivo Son solamente Por prestigio profesional Decir también Que bueno La diferencia que hay Que hay gente Que no lo sabe Entre los Latin Grammy Y los Grammy Los Grammy Van dirigidos A esa música Que triunfa En todo el mundo Y también en Estados Unidos Y los Latin Grammy Van dirigidos A la música Que triunfa En América Latina Portugal, España Y Estados Unidos Bueno Yo creo Que esto De los Grammy Hay que ser bueno Ya está Bueno Como vamos a despedir El programa Y ya no tenemos tiempo Yo Hasta que corte Nuestro compañero Voy a despedirme de ellos Voy a dejar A Manuel Que toque el bolero Yo lo voy a grabar Y después lo voy a subir A Facebook Así que Maravilloso Paco Un broche de oro total No se van a quedar ustedes Sin escucharlos Gracias Carmen Gracias Manuel Gracias Manuel Gracias a vosotros Privilegio teneros aquí Y gracias Curro Así que Manuel Cuando tú quieras Tienes por lo menos Dos minutos De directo ¿Por qué no han de saber Que te amo Vida mía ¿Por qué no es de decirte Si fundes tu alma Si fundes tu alma Con el alma mía ¿Qué importa si después Me ven llorando un día? Si acaso me pregunten Diré que te quiero Mucho todavía No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme después Quiero gozar esta vida Teniendo la cara De mí hasta que muera Se vive solamente una vez No quiero arrepentirme